Por favor, gracias César. ¿Me puedes confirmar si es que el audio está bien? Sí, correcto, sí, sí, sí se escucha bien. Las diapositivas también se escuchan. Ok, listo. Bueno, gracias por la presentación. Solo para acotar un punto, ¿no? Actualmente me estoy desempeñando en el estudio jurídico MOAR, ¿no? Esa es mi última experiencia, por así decirlo. Actualmente es la experiencia profesional en la que estoy en estos momentos, ¿no? Tengo entendido que con el doctor Neira ya han visto el tema de ambiente sano, ¿no? Toda la introducción internacional en este ámbito del derecho ambiental, ¿no? Es importante tener en cuenta que el derecho ambiental, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchos aspectos por estudiar. En este caso, el presente diplomado está relacionado con la fiscalización ambiental. No obstante, siempre es importante conocer el origen de las cosas, ¿no? Entonces, por eso es que el temario de todo este diplomado tiene una secuencia lógica, ¿no? Empezar entendiendo el tema del ambiente, ¿no? Su ámbito internacional, cómo es que se originó. Y ahora ya aterrizando un poco, ¿no? A nuestro ordenamiento, ya nos toca conocer la gestión ambiental en el Perú. Y posteriormente, ¿no? Vamos a ver ya el tema de la fiscalización ambiental, ya con los siguientes ponentes. También ustedes van a poder conocer en específico cómo es que se ejerce esta potestad de fiscalización por parte del Estado, ¿no? Bueno, antes de iniciar con la exposición, bueno, me gustaría conocerlos un poco, la verdad, porque quisiera, ya que vamos a ver el tema de gestión ambiental en el Perú, quisiera saber un poco en qué se desempeñan, ¿no? Quizás ustedes me pueden ayudar a formar parte de todo este círculo que es la gestión ambiental. Entonces, quisiera, por favor, conocerlos un poco. Somos tres, cuatro personas, si no me equivoco. Pero sí quisiera saber por qué, dependiendo de eso también, vamos a poder hacer de esto un diálogo, ¿no? Y no un monólogo en el que podamos intercambiar conocimientos, ideas, experiencias. Este espacio no solamente es para conocer el nivel normativo, sino también para intercambiar experiencias desde nuestra posición, ya sea como profesional, como estudiantes, ¿no? Como ciudadanos de a pie, entre otros. Entonces, no les voy a pedir que enciengan sus cámaras, pero sí me gustaría saber dónde se están desempeñando en estos momentos, ¿no? Bueno, a ver, voy a empezar. Edward Medina, por favor. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Sí, mi nombre es Edward Medina. Soy estudiante de derecho. Pero también soy biólogo de profesión. Así que me estoy desempeñando como supervisor en la Coordinación Ambiental de Minería del OE. Genial, mucho gusto, Edward. Estefany Consuelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctora. Bueno, yo soy estudiante del décimo ciclo de la Universidad de los Peruanos en Arequipa. Y pues he aprovechado esta temporada para poder llevar varios cursos y tratar de estar más acorde a todas las competencias para mi formación. Gracias, Estefany. No escuché la profesión en que estás... Estoy estudiante del décimo ciclo. ¿De derecho o de...? De ingeniería ambiental. Ah, perfecto. Ya, ok. Lalo Choque. Hola. Buenos días, disculpe. Estoy acá con mi hijito. Yo soy abogado en Salla, Perú. Hola, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? ¿Quién más tenemos por acá? A ver. Lucero. Buenos días, doctora. Sí, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Y curso el décimo semestre. Y la razón por la que llevé el curso fue porque en un futuro quiero especializarme en esta trama del Derecho. Muy bien. Gracias, Lucero. Daniela Chávez. Buenos días, doctora. Hola. Soy abogada. Soy asistente en fusión fiscal en la Fiscalía de Materia Ambiental en Cede Iquitos. Ok. Perfecto. Y hoy finalmente tengo aquí a... Hay una D aquí, no sé. Creo que ya es... Estamos todos. Sí. Bueno, me da mucho gusto saber que hay diversidad de profesionales, estudiantes, tanto de ingeniería, abogados, y hasta temas de fiscalización, temas ámbitos penales. Eso es bastante importante. Porque, claro, el tema que vamos a tocar aquí atañe un poco a la administración pública. Yo siempre digo que el derecho ambiental, como lo dije hace unos momentos, no solamente es el tema de la fiscalización ambiental. Desde mi punto de vista es un error pensar que cuando se habla de ambiente se habla de OEFA, por ejemplo. Si bien es cierto que este curso es de fiscalización, pero siempre es importante conocer el bosque y no solamente el árbol. Ya ustedes, la idea de este temario es que ustedes mismos se vayan dando cuenta cómo es que ha ido desencadenándose todo este tema ambiental hasta llegar a la fiscalización. Entonces, yo quisiera iniciar con un video que es bastante práctico. Es un video del Ministerio del Ambiente que nos va a permitir un poco compartir, más que todo entender todo lo que abarca el tema de la gestión ambiental en el Perú. Y a partir después de este video vamos a ir ya desglosando cada una de las ideas. Entonces, a ver, por favor, me dicen si es que no lo pueden apreciar. ¿Se puede ver? ¿Pueden ver la página? A ver, déjenme compartir. ¿Lo pueden ver ahí? Asegurando la protección del ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales es esencial para el desarrollo de un país. Por eso, en el Perú funciona el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Qué es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Es el conjunto de la política, los procedimientos, mecanismos e instrumentos mediante los cuales se organizan y desarrollan las funciones, competencias y compromisos ambientales en el país. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de la política nacional del ambiente para permitir reducir las superposiciones, omisiones o vacíos entre las instituciones del Estado. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Todos lo conformamos, el Ministerio del Ambiente como ente rector y las instituciones estatales de los tres niveles de gobierno con competencias en materia ambiental y la gestión de los recursos naturales, quienes a su vez se articulan con el sector privado y la sociedad civil. En su funcionamiento, el sistema tiene dos dimensiones, la sectorial y la territorial. La dimensión sectorial se refiere a las competencias que tienen los sectores en materia ambiental y que se implementan en los tres niveles de gobierno, mientras que la dimensión territorial se refiere a la interdependencia entre las competencias ambientales de gobiernos regionales y locales. El sistema está conformado por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Además, se vincula con otros sistemas funcionales que gestionan los recursos naturales. El sistema también considera temas transversales, cuyo desarrollo es necesario para el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú. Estos son los residuos sólidos, cambio climático, diversidad biológica, calidad ambiental, entre otros. ¿Qué son los sistemas regionales y locales de gestión ambiental? Son las estructuras a nivel regional y local de la gestión ambiental, integrados por entidades que ejercen competencias ambientales en dichos territorios, el sector privado y sociedad civil, a través de las comisiones ambientales, regionales y locales, que a su vez son instancias de coordinación y concertación de la política ambiental en sus ámbitos correspondientes. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Mediante la aplicación de los diversos instrumentos de gestión, como los de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación y fiscalización, entre otros, los que permiten implementar la Política Nacional del Ambiente. La Política es un conjunto de lineamientos de cumplimiento obligatorio en materia ambiental, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas. A través del Plan y Agenda Nacional de Acción Ambiental, se fijan las metas de corto, mediano y largo plazo para su cumplimiento. Tal como hemos visto, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental engloba una diversidad de instrumentos, sistemas y mecanismos para que todos los que lo conforman y la sociedad en su conjunto podamos involucrarnos y participar en la gestión ambiental del Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Me podría indicar si lo ha hecho o no por el chat o de repente pueden, pueden, por el micrófono? No sé, parece que ninguno. Juan Carlos, Cristina, Juliana, Gladys, ¿alguno de ustedes? Ninguno. Juan Carlos es, acá, Seguridad y Medio Ambiente, muy bien. Gracias, está por ahí. Está, a ver, en más, Jimmy, Jimmy Carrillo, buenas noches. ¿Cómo estás, Jimmy? Gracias por asistencia. Estaba preguntando si alguno de ustedes ha participado en la elaboración de algún instrumento de gestión ambiental o más seguridad en el trabajo. Pero has visto algo, más o menos tienes la noción de lo que trata. Un instrumento de gestión ambiental. Y eso es. Su micro, doctora, para que puedan continuar. Es el sistema de... No se le escucha, doctora. ¿Puede activar su micrófono? Se conecta al lado, doctora, ¿no? Sí. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan todos? Sí, ahora sí se le escucha. Bueno. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, el video queda solamente de cuatro minutos, se ha extendido un poco. Entonces, una vez que hemos visto el video, podemos advertir de que la fiscalización solamente es un instrumento de todos los que existen en nuestro ordenamiento, ¿no? Bien, como decíamos, ¿no? En el Sistema Nacional de Gestión Ambiental está regulado en la Ley 2824.5, que para ser honestos ya es una ley un poco antigua, ¿no? Que siga hablando del CONAM, cuando ya tenemos un Ministerio del Ambiente y que requiere un poco la actualización de diversos eventos que ya se han venido dando posteriores a esta norma, ¿no? No obstante, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como se mencionaba en el video, lo conformamos todos, ¿no? Empezamos desde los ministerios, ¿no? Esta parte sectorial que se mencionaba en el video y que también está establecida en la norma, ¿no? Están los sistemas regionales y locales de gestión ambiental y también la participación del sector privado y la sociedad civil, ¿no? Entonces, todos estos entes, no tanto públicos y privados, conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Cuando comento de que hablamos de ministerios, organismos públicos descentralizados, siempre todo ello con materias en ambiente y recursos naturales, ¿no? Entonces, de aquí viene la idea de por qué un gobierno regional también tiene competencias en materia ambiental, ¿no? Por ejemplo, a veces siempre es natural que surja la pregunta de por qué el gobierno regional de Puno, ¿no? Fiscaliza también temas de minería si esto es una competencia del OEF, ¿no? Siempre se suele, por ejemplo, tener un ciudadano de a pie, tiene este tipo de preguntas, ¿no? Y el origen, como siempre digo, es importante conocer el origen de las cosas, es por esta misma ley que ha hecho de que haya una participación múltiple de todas las entidades del Estado. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental? El Sistema Nacional, bueno, lo que evidentemente quiere lograr como todo sistema, como toda gestión, es una organización, ¿no? Una integración, ¿no? De las políticas, planes, programas, normas, todo lo que apunte a la contribución y protección del ambiente y de los recursos naturales. Bien, ahora, este Sistema Nacional de Gestión Ambiental apunta a tres aspectos, ¿no? Que debe ser coordinada, evidentemente, las entidades, tanto del sector público como del sector privado y la sociedad civil deben coordinar en diversos aspectos, tanto desde la aprobación de una norma hasta la participación ciudadana que se pueda llevar para la ejecución de un proyecto de inversión. Y también debe ser descentralizada y desconcentrada, ¿no? Uno de ustedes quizás me pueda decir cuál es la diferencia de estas dos figuras de descentralización y desconcentración. No importa, voy a comentarlo yo y después les voy a preguntar, después de lo que yo he explicado, les voy a preguntar un ejemplo, ¿no? De lo que ustedes han entendido de la definición de descentralización y desconcentración, ¿no? Es importante saber estos dos conceptos para nosotros poder identificar determinada entidad pública, ¿no? El desempeño de determinada entidad pública. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué función desempeña un gobierno regional o un gobierno local? Ustedes tienen que saber identificar si es descentralizada o desconcentrada, ¿no? Para poder hablar con propiedad. Hablamos de descentralización, que es una figura de derecho público, ¿no? Que se refiere un poco a la transferencia permanente de competencias y funciones de una entidad pública a otra entidad pública, ¿no? Y esta descentralización tiene un origen en la ley de bases de descentralización. Bueno, ustedes sabrán que en nuestra Constitución del 93, ¿no? Se promueve a que nuestro país descentralice funciones, ¿no? O sea, transfiera de manera permanente competencias de una entidad pública a otra, ¿no? Esa es la descentralización. Y la desconcentración administrativa, que también es una figura de derecho público, se refiere a la transferencia de competencias solamente de unas decisiones específicas, de un órgano superior a otro órgano inferior, ¿no? Entonces, a ver, yo les voy a poner ejemplos y ustedes me van a decir si es un órgano descentralizado o desconcentrado, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, Lucero. La ODE de OEFA de Arequipa es un órgano descentralizado o desconcentrado. La ODE de OEFA de Arequipa se llama un órgano de descentralización. Descentralización, ojo, es cuando hay una transferencia permanente de competencias, se separan, ¿no? Yo te doy competencias a ti y ya me olvido de esos temas y ahora tú eres responsable de cómo ejerces esa función. En ese caso, la ODE sería un organismo desconcentrado, ¿no? El OEFA lo que ha hecho como ente rector es desconcentrar determinadas competencias en sus ODE, ¿no? Que están dispersas en diferentes partes del Perú. Pero, no obstante, no se deslindan, ¿no? Dejan de, ellas siguen siendo las responsables, ¿no? Hay un control, ¿no? Hay una supervisión de todas sus ODE, ¿no? A ver, otra pregunta. Diana Ramírez. Hola. A ver, Edward Medina. La municipalidad provincial de ICA sería un ente descentralizado o desconcentrado. Sería descentralizado, ¿no? Así es. Exacto. Las municipalidades provinciales y locales, ¿no? Son entes descentralizados. Es decir, que con la ley de bases de descentralización, ellos ya asumieron competencias y son responsables de estas competencias sin rendirle cuentas, en principio, a los gobiernos centrales, ¿no? Por ejemplo, y ahí viene la razón de por qué un gobierno regional también tiene competencias en fiscalización ambiental, ¿no? Y ya no el OEFA, por ejemplo, cuando se trata de pequeñas minerías, ¿no? O minerías artesanales. Entonces, todo tiene un porqué, como siempre les digo, ¿no? De ahí es que viene de que tanto el OEFA tenga sus competencias, ¿no? Como una entidad de gobierno central y los gobiernos regionales y municipales tengan también competencias, ¿no? Pero ya desde su ámbito local y regional, ¿no? Por eso en el video se mencionaba de que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene una dimensión territorial y una dimensión sectorial, ¿no? Esto que estoy explicando es parte de la dimensión territorial. Bien. Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Ya hemos dicho que debe ser coordinado, descentralizado y desconcentrado, ¿no? Y debe darse respetando o en el marco de la Política Nacional del Ambiente, que acá les he dejado el link para que ustedes puedan leer nuestra Política Nacional Actual, que por cierto, es una política que ya necesita, y de hecho se está trabajando actualmente en el Ministerio del Ambiente, su actualización. El Plan de Agenda Nacional de Acción Ambiental, más conocido como el Plan A, que también aquí les tengo, les dejo el link y ya lo vamos a estudiar más adelante. Este año es el último año, justo en el Bicentenario, en el que ya pierde vigencia este plan. Y bueno, ya tenemos que ver otro plan de aquí a 10 años, ¿no? Entonces, en este plan lo que se contiene más que todo es un diagnóstico de la realidad ambiental en nuestro país en diversos temas. Ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, finalmente también este Sistema Nacional de Gestión Ambiental debe respetar las normas, instrumentos y mandatos de carácter transsectorial. Bien, como todo sistema en nuestro país, es muy curioso porque siempre le solemos llamar al conjunto de cosas sistemas, ¿no? Todo es sistemas, sistema de agua, sistema de evaluación ambiental, ¿no? Todo es un sistema. Entonces, como todo sistema, siempre hay principios que lo rigen, ¿no? Hay pilares. En la ley también se han previsto varios pilares de cómo debe ejecutarse el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Evidentemente, el cumplimiento, ¿no? Por parte de todos quienes conformamos este Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Desde nuestras posiciones debemos cumplir, bueno, con las normas, el Plan Nacional de Ambiente, la política, el plan y la política, perdón, el plan y la acción ambiental en el Perú, ¿no? Bueno, articulación, bueno, el tema de articulación, ustedes serán críticos de si efectivamente en nuestro país existe articulación entre entidades, ¿no? Realmente las entidades conversan entre sí para ejecutar o para llevar a cabo una estrategia ambiental, ¿no? El gobierno regional de Puno tiene las mismas competencias o tiene el mismo nivel de potestad que, por ejemplo, tiene el OEFA. Entonces, esas son cuestiones que también debemos plantearnos, ¿no? Coherencia, evidentemente, al momento de ejercer sus funciones. Descentralización y desconcentración, ya lo hemos dicho también, ¿no? La idea es que todas estas tareas se distribuyan, ¿no? Las competencias no se centren en un solo organismo del Estado, sino que dependiendo del territorio en el que se encuentren, puedan, ¿no?, ir también desempeñando estas actividades. Simplificación administrativa, ¿no? Ya esta norma, que es una norma, esta ley de gestión ambiental que es del 2004, claro, ya apuntaba al tema de las medidas de simplificación administrativa que ahora ya está más regulado, ¿no? Cuando hablamos de simplificación administrativa, ya los que están, este, no los estudiantes de derecho, bueno, ya sabrán que se refiere a temas de proseguimientos administrativos, ¿no? El tema precautorio, que es ya precautorio y prevención, que son principios que ya se han establecido en la Ley General del Ambiente, ¿no? El tema de desarrollo sostenible, también tenemos un pilar de sanción e incentivo, ¿no? Esto sí es bien curioso, porque en la ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se establece como principio que la sanción y el incentivo deben como que complementarse, ¿no? Y ustedes me dirán si en nuestro país más hay una acción, más hay una reacción ante una conducta que incentivar, ¿no? Entonces, siempre, lamentablemente, en nuestro país nos hemos caracterizado por ser más reactivos que preventivos, ¿no? Y mucho menos ejercemos potestades de incentivo o de fomento, ¿no? Como en otros países donde existen, por ejemplo, reconocimientos, reconocimientos de programas de cumplimiento que incluso hacen que se exoneren de una responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces, ahí sí me parece, desde mi punto de vista, y lo podemos discutir también, que nos falta bastante, ¿no? Hay mucha carencia de actividades de fomento en temas ambientales en nuestro país, ¿no? Ya, si bien es cierto, hay algunos inicios como, por ejemplo, la certificación azul, que es una certificación de la ANA cuando se trata de temas de gestión de recursos hídricos, ¿no? Y que esta certificación azul incluso te da puntos en temas de contrataciones públicas, ¿no? A ese tipo de cosas debemos apuntar, porque en realidad siempre olvidamos de que las empresas son parte de la gestión ambiental, ¿no? Nosotros no debemos tratar a las empresas como el enemigo, ¿no? O el ente que se encarga de destruir el ambiente, no, más todo lo contrario. O sea, el Estado también, evidentemente, es importante en la sanción, pero también debe ejercer funciones de incentivar, fomentar a estas empresas para que implementen mayores tecnologías, para que también incluyan a la sociedad en sus operaciones y también darles ciertos beneficios, ¿no? Que pueden ser honoríficos, pueden ser despuntajes en contrataciones públicas, como mencionaba, ¿no? Y también, bueno, algunos reconocimientos. Pero seguimos avanzando en esos temas, como ya decía, por ejemplo, la certificación azul, está este tema del reconocimiento ambiental de Antonio Brat, entre otros, ¿no? Pero todavía me parece que hay que mejorar esa parte. Y pues también está la fiscalización ambiental, ¿no? O sea, el curso en el que se han inscrito, digamos, que es una parte de todo un universo de piezas en el sistema de gestión ambiental. Ya de la fiscalización ambiental vamos a hablar más adelante. Si nos da el tiempo, si no también en la segunda jornada. Bien. Entonces, ¿cómo está compuesto este Sistema Nacional de Gestión Ambiental? ¿No? En el video habíamos escuchado que tiene una dimensión territorial, por el tema de nivel de gobierno y nivel local, pero también tiene una función sectorial, ¿no? Y en la pirámide, ¿no? Podemos ver que en la gestión ambiental con su dimensión sectorial se encuentra toda la Autoridad Ambiental Nacional, que en este caso sería el Ministerio del Ambiente, ¿no? Esta ley, como es antigua, hace mención a una figura que ya ha sido absorbida, ¿no? Que es el CONN. Los entes rectores, ¿no? Como por ejemplo, OEFA, que es el ente rector en temas de fiscalización ambiental, ¿no? Y las entidades sectoriales, ¿no? Tengamos en cuenta de que existen múltiples autoridades sectoriales que ejercen competencias en materia ambiental, ¿no? Ya lo vamos a ver en la segunda, perdón, sería en la cuarta sesión, ¿no? Que es el tema de autoridades con competencia ambiental. Y pues tenemos también el sistema regional de gestión ambiental, donde están las autoridades de ámbito regional, básicamente los gobiernos regionales, y el sistema local de gestión ambiental de las autoridades ambientales locales, ¿no? U otras entidades locales, como por ejemplo, sería un municipio, ¿no? Ahora, respecto a su función, ¿no? Vemos de que existen cinco sistemas que conforman este sistema nacional de gestión ambiental, ¿no? Está el sistema nacional de áreas naturales protegidas, está el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental, está el sistema nacional de información ambiental, está el sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental, y el sistema nacional de gestión de recursos hídricos, ¿no? El punto cuatro es recién, como les digo, un árbol de todo el bosque, ¿no? Solamente es un sistema de todo lo que implica la gestión ambiental. De hecho, y para ser más exactos, es el último sistema, ¿no? Ya cuando uno va a la fiscalización ambiental, ya se aprobó un instrumento de gestión ambiental, ya se otorgaron autorizaciones en áreas naturales protegidas, ya se otorgaron autorizaciones en vertimientos de agua, todo el tema de gestión de recursos hídricos. Siempre es importante que ustedes tengan en cuenta que la fiscalización ambiental ya es el último eslabón de toda esta cadena de gestión ambiental, ¿no? Y bueno, también este sistema ya lo vamos a ver más adelante. ¿Quién le... Hola. Silvia, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí. Ya, ok. Por favor, si tienen alguna pregunta, cualquiera que sea, me interrumpen, o bueno, me escriben por el chat que yo voy a estar atenta. Si hay alguna idea también que no ha quedado un poco clara, me lo dicen, por favor, y la repito, no hay ningún inconveniente. Bien, entonces continúo. Ya, como les comentaba, entre los ámbitos temáticos de este sistema nacional de gestión ambiental tenemos diversos aspectos, ¿no? Manejo de suelos, ordenamiento territorial, residuos sólidos, calidad ambiental. Otra pregunta que ustedes también pueden hacerse es, ¿no? ¿Por qué se aprueban estándares de calidad ambiental? ¿O por qué se aprueban los límites máximos permisibles, no? Entonces todo viene de acá, ¿no? Todo viene de estos ejes, por así decirlo, en los que debe versar todo el sistema de gestión ambiental, ¿no? Por ejemplo, la calidad ambiental que abarca el tema de ECAS es uno de estos ámbitos temáticos. Ahora, ya siendo un poco más gráficos, más ilustrativos, bueno, hay una pirámide que la pueden encontrar en diversos espacios web, ¿no? Esa es la típica pirámide del sistema nacional de gestión ambiental en el Perú, ¿no? Tenemos como ente rectora el NINAM, ¿no? Ya hemos hablado de sus sistemas funcionales. Está el CEIA, el CINIA, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, CINEFA y CINAM. Ya vamos a ir estudiando cada uno de ellos y cuál es su alcance, ¿no? Entonces son cinco sistemas que debemos, cinco sistemas funcionales que debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando nos pregunten cómo está compuesto funcionalmente nuestro Sistema Nacional de Gestión Ambiental, vamos a contestar, ¿no? Está compuesto por cinco, cinco sistemas, ¿no? No es, ojo, por favor, siempre lo repito, no solo es el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Hay cinco más que todavía debemos ser estudiados, ¿no? Este espacio, obviamente, no nos va a alcanzar para estudiar todos, pero que sepan eso. Bien, ahora ya entrando un poco de manera preliminar, porque ya los vamos a estudiar con un poquito más de detalle más adelante, ¿no? ¿Cuál es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? ¿No? ¿De qué se encarga? En la ley de creación de este sistema, ¿no? Es clara cuando señala de que es un sistema de carácter preventivo, ¿no? Que se encarga de identificar los posibles impactos que pueda ocasionar la ejecución de un proyecto de inversión, ¿no? Ya más adelante vamos a ver un pequeño video de un proyecto de inversión que está siendo bastante discutido en estos momentos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el CEIA, ¿no? Aclarando acá también, o sea, el CEIA no es enazo, por favor, eso que quede bastante claro. El CEIA, la potestad o la facultad de evaluación ambiental, la ejercen múltiples entidades que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Luego tenemos el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? El titular de este sistema es el CERNAN, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Y que básicamente lo que tiene como objetivo es la conservación de las áreas naturales protegidas de nuestro país. Ya vamos a ver por qué razón se protegen esas áreas naturales protegidas. Entonces, tenemos el OEFA, aquí sí pongo el logo del OEFA porque el OEFA es el titular, es el dente rector en el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Aquí, ¿no? En el Sistema Nacional de Evaluación hay quienes creen, como ya lo dije, que el CENACE es el rector y el CENACE no es el rector en temas de CEIA. Pero sí OEFA es el titular, el rector en temas de CINEFA, ¿no? De Fiscalización Ambiental. Entonces, el OEFA tiene como principal función verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las personas naturales y jurídicas, de derecho público y derecho privado. Tiene, impone sanciones también y medidas administrativas. Pero, ojo, que si bien es cierto, es el dente rector, no es el único que ejerce una potestad de fiscalización ambiental, ¿no? Ya vamos a ver más adelante quiénes más tienen esta potestad de fiscalización ambiental. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es también liderada por la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Más conocida como la ANAM, ¿no? Y es el encargado que tiene competencias en gestión hídrica, en retribuciones por el uso de agua, que tiene competencia en temas de autorizaciones de vertimientos, ¿no? De agua. Esto es lo que se encarga esta entidad, ¿no? Ya en la otra sesión vamos a ver, por ejemplo, que ANA también tiene competencias ambientales, ¿no? Y ahí ustedes incluso también tienen temas sancionadores en temas de agua. El agua finalmente es un componente ambiental. Y ahí ustedes, y desde ya les voy adelantando porque quizás les pregunte más adelante, ya voy adelantando una cuestión, ¿no? En nuestro país, ¿cómo es que pueden haber varias entidades que ejercen potestad ambiental y también todas tener una potestad de sanción, ¿no? ¿Acaso no está prohibida la doble sanción en nuestro país? Eso se los voy dejando para pensar. Y finalmente está el CINIA, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Información Ambiental. Es un sistema... Doctora Astrid, están que hacen preguntas por el chat también. A ver. Para que pueda resolverlas. A ver, sí, claro. Hola Diana, perdóname, ¿qué diferencia no te quedó clara? Diana, Diana Ramírez. Hola. Bueno, mientras regresa le puedo preguntar. Huella hídrica. Estefani, Consuelo, huella hídrica, ¿a qué te refieres? Cuando mencionó lo de certificado azul, ¿te referiría a huella hídrica o a otro tipo de certificación? Ah, ok, sí, exacto. La certificación azul tiene relación con la huella hídrica, ¿no? Que es la medición de... Así como hay huella de carbono, también hay una... Esta herramienta de la huella hídrica en la que tú mides, ¿no? El uso de agua en tu empresa, ¿no? Y dependiendo de ello, tomas acciones para, en la medida de lo posible, mitigar o reducir tu consumo de agua, ¿no? O quizás actividades que estén destinadas a la reutilización del agua o la recirculación del agua. Entonces, dependiendo de esas acciones que tú tomas para reducir el consumo de agua, puedes obtener tu certificación azul. Gracias. Ok, y sí, Edward, exactamente. El rector en CEIA es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Él es el que tiene, el que ha sido considerado en su ley de creación como el ente rector en temas de evaluación ambiental. Sí, efectivamente, Edward. Gracias. Ah, ok, Diana, sí, ok, mira, te explico un poco. El tema de la descentralización y desconcentración son dos figuras que fueron creadas para una transferencia de competencias, ¿no? Por ejemplo, la competencia que puede tener el gobierno central en temas de, a ver, para que quede un poco más claro, en temas de, a ver, para que quede un poco más claro, en temas de residuos sólidos, ¿no? Entonces, esto ya no lo va a ejercer el gobierno nacional, ¿no? O por ejemplo, para ser más claros, ya no lo ejercería el presidente de la república o todo el poder ejecutivo, porque, por la misma razón de que hay diferentes espacios territoriales, es conveniente de que alguien se haga cargo de estos temas en ese territorio. Entonces, partiendo de ello, se publicó la ley de bases de descentralización, que consistía básicamente en transferirle competencias del gobierno central a un gobierno regional, ¿no? Entonces, ahora, el presidente de la república o todo lo que pase en nuestro país también va a ser responsabilidad en esa materia por el gobernante regional de esa provincia, perdón, de ese departamento. Por ejemplo, por eso es que hablamos de gobernantes regionales, elegimos un gobernante regional de manera independiente, ¿no? Hay un presidente del gobierno regional porque él se va a encargar, por ejemplo, de temas ambientales, de seguridad en ese territorio. Entonces, ya ellos también tienen competencia normativa, ¿no? Incluso el presidente no puede tener injerencias de este presidente regional en diversas materias, ¿no? Y también hay desconcentración, que es cuando efectivamente un órgano de gobierno central le da competencias pero no se deslinda de ellas, sigue ejerciéndonos cierta supervisión, cierta verificación de estas funciones. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el OEFA cuando tiene sus oficinas desconcentradas en diferentes partes del país, ¿no? Pero no quiere decir que la oficina desconcentrada se maneja de manera autónoma, sino todo lo contrario. Siempre le va a responder a OEFA que está acá situada como un ente rector en temas de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, de ahí viene la diferencia entre descentralización y desconcentración. Y para hacerlo un poco más simple, es descentralización, te doy competencias y me olvido y tú eres responsable. La desconcentración es te doy competencias pero pues sigo, ¿no? Sigo verificando cómo es que las realizas y tú me sigues respondiendo de qué manera las realizas. Eso es básicamente la diferencia. Voy a estar atenta al chat, pero por favor, si me quieren interrumpir en cualquier momento, me avisan nada más. No se detengan. Ya. Ahora. Estábamos comentando la implementación de este sistema de gestión ambiental a través de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Veíamos de qué manera, en el video veíamos, ¿no? De qué manera se apoyan todos estos sistemas funcionales para poder llevar a cabo el cumplimiento, por ejemplo, de la política nacional del ambiente. Entonces, para ello se crean diversos instrumentos de gestión, ¿no? Si hablamos de un sistema de gestión, se tiene que apoyar evidentemente en instrumentos de gestión. Entonces, tenemos, por ejemplo, planes y estrategias programas, ¿no? Que ya vamos a ver algunos programas más adelante. Hay un ordenamiento territorial. Evidentemente, si es que estos sistemas tienen una dimensión territorial, también tiene que hablarse de un ordenamiento territorial, urbanístico, ¿no? Cómo se dividen estos, según sus planes, los planes urbanísticos de cada zona. Cómo es que se dividen de tal manera de que no se afecte el ambiente. En información ambiental, ya veíamos el tema del CINIA, ¿no? Que es toda esta red integrada y tecnológica en donde se debería contar con toda la información ambiental relevante, ¿no? De ahí, por ejemplo, nace la creación del CijarSol, ¿no? Ustedes saben que el CijarSol es esta plataforma que se creó con la nueva ley de gestión de residuos sólidos y en la que se puede ingresar toda esta información desde las... O de esa información del manejo de residuos sólidos desde las municipalidades, empresas operadoras de residuos sólidos y también los generadores de residuos sólidos no municipales, ¿no? Entonces, todo nace de ahí, ¿no? Todo el... ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué se inventó o por qué se creó el CijarSol? ¿No? Porque es parte del Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Que va a ayudar a que todos, ¿no? Puedan conocer e ingresar información sobre residuos sólidos, ¿no? La misma lógica tiene, por ejemplo, que exista una página en la que tú puedas encontrar todos los instrumentos de gestión ambiental, una página en la que tú puedas conocer todos, por ejemplo, toda la normativa ambiental, todos los procesos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la lógica del CINIA también. Los instrumentos de participación ciudadana propiamente dichos, ¿no? ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, un tipo de instrumento de participación ciudadana? Estefany, ¿tú tienes algún ejemplo de participación ciudadana? La verdad no se me viene uno a la mente ahorita. ¿Perdón? La verdad no se me viene uno a la mente ahora. Cualquiera, yo sé que sí. Mira, acuérdate de cualquier noticia que hayas visto y eso va a ser. Así, ¿tú cómo consideras que participas en temas ambientales, no? O sea, tú como ciudadana, ¿cómo consideras o cómo considerarías que participarías, no, en temas ambientales, por ejemplo? Bueno, si veo algún tipo de contaminación cerca a mi zona donde yo veo, pues lo primero que harías es dirigirme la autoridad competente, ¿no? Así es. De venir a un sitio y denunciar que está pasando esto y que está afectando a la mayoría de la población que vive ahí. Exacto. ¿Ves? Siempre, aunque no creas, lo más cotidiano que podemos hacer forma parte de una participación ciudadana, ¿no? Lo que tú acabas de decir, por ejemplo, es todas las entidades, no solamente las que tienen competencia ambiental, tienen un área dentro de su organización que es la atención al usuario, ¿no? Entonces, en temas, ustedes si van al OEFA, si van al CENACE, bueno, cuando se podía, ahora ya todo es virtual, siempre hay un área que dice atención al ciudadano, ¿no? Entonces, tú ahí puedes interponer tu denuncia, tu queja, y eso es una forma de participación ciudadana, ¿no? Las entidades están obligadas a implementar este tipo de espacios para que los ciudadanos puedan, pues, emitir sus opiniones, sus quejas, ¿no? Otro ejemplo de participación ciudadana, por ejemplo, es cuando se publica una norma en materia ambiental y nosotros no realizamos los aportes a esas, aportes, comentarios, observaciones a esas normas, ¿no? Ese es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, y este sí es un poco más específico, la participación ciudadana que se da en un proceso de certificación ambiental, ¿no? Todas, todas estas quejas que nosotros, por ejemplo, podemos ver de la población cuando no está de acuerdo que se ejecute un proyecto de inversión y, bueno, se manifiesta a través del proceso de participación ciudadana. También, cuando hay consulta previa, también es una forma de participación ciudadana. Entonces, hay muchas formas de participar, ¿no? Exacto, como decía Stephanie, consulta previa, así es. Doctora, disculpe, ¿y las audiencias públicas también vendrían? Exacto, las audiencias públicas son parte de los procesos de participación ciudadana, ¿no? Estas audiencias públicas son bastante importantes porque se permiten recoger, permite tanto a la autoridad como a los titulares de los proyectos de inversión recoger las opiniones, las perspectivas, ¿no? Y a partir de ello poder adoptar ciertas medidas, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito en el tema de evaluación ambiental. Ya, lamentablemente, el tiempo no nos puede dar para hablar de todos los sistemas, pero sí me interesa de que ustedes conozcan los principales aspectos de cada uno de estos, ¿no? Y por la misma coyuntura en la que nos encontramos, porque quizás encendemos la televisión y vemos Cuarto Poder y no entendemos de qué va, por ejemplo, el terminal portuario de Paracas, o no entendemos de lo que va el proyecto de inversión de Bambas, ¿no? Entonces, todo eso sí vamos a hablar un poquito en el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, ¿no? Pero eso va a ser un poco más adelante. Otro instrumento que tenemos son los estudios de impacto ambiental, ¿no? Esto es parte del CEIA, ¿no? Las evaluaciones ambientales estratégicas, los FAMAS, todos los instrumentos de gestión ambiental. A ver. Hola, Lalo, ¿podrías precisar tu pregunta? Sí, mira, una consulta. Cuando hablas, por ejemplo, del acceso del Coalidad Ciudadano a la información ambiental, entiendo que también existe un tribunal del MIJUS, que justamente ve temas de negatorias a acceso a información pública, ¿no? Claro. Entonces, ¿y si por ahí esto se mete dentro de la competencia del tribunal del MIJUS, o de repente son otras cosas distintas, ¿no? No, claro, muy buena pregunta. Hay que tener en cuenta que todo el tema de acceso a la información pública es una competencia del MIJUS, ¿no? El MIJUS tiene una dirección de acceso al acceso y transparencia de la información y también tiene un tribunal que resuelve estos temas. Y agradezco tu pregunta, Lalo, porque según el sistema de información ambiental, la información, esta información es de acceso público, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la ley de acceso a la información pública es una obligación por parte de las entidades. No obstante, tiene excepciones, ¿no? Entonces, claro, las excepciones que usualmente... A veces, por ejemplo, hay titulares que no quieren proporcionar cierta información de esos instrumentos de gestión ambiental, por ejemplo, la económica, ¿no? O la financiera. Entonces, ahí es donde siempre han habido discusiones. Y sí, efectivamente, este tipo de discusiones, controversias, se definen en el MIJUS, ¿no? Ya dependiendo de la jerarquía que haya dentro de esta entidad, en el tribunal se verán, pues, las apelaciones, ¿no? Pero, aterrizando un poco al tema ambiental, existen bastantes, aunque ustedes no lo crean y piensen de que la información ambiental, todos podemos acceder porque el ambiente es un bien jurídico, que nos pertenece a todos, hay varias cosas que no se comparten, ¿no? Por ejemplo, el tema que les decía del financiamiento. Otra arista también puede ser la información. Ustedes, como saben, ¿no? Estefani hablaba de las audiencias públicas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en las audiencias públicas se comparten nombres, se comparten direcciones, se comparten teléfonos, correos electrónicos. Entonces, toda esa información a la intimidad personal puede ser proporcionada, porque tengan en cuenta que yo, Astrid López, una vez que acceda a un instrumento de gestión ambiental me voy a enterar de toda la población, de la forma en cómo vive la población, no sé, pues, de una comunidad nativa que queda en la Amazonía del Perú. Entonces, han habido casos también en el que mi hijo se ha pronunciado por esta información. ¿Se puede o no puede ser proporcionada? ¿No? Entonces, eso tiene bastante debate. Hay personas que consideran, hay posturas, ¿no? Sectores que consideran de que los nombres, los correos electrónicos, de una u otra forma, debería ser como que autorizado. Y hay otras personas que dicen, bueno, si es parte de una audiencia pública en la que pueden asistir todos, y efectivamente para eso se ha creado este espacio, pues, no habría ningún inconveniente en compartir estos datos. Entonces, ahí sí hay una diversidad, ¿no?, de postura. Gracias por tu pregunta, Lali. Bueno, para mí me pregunta, escúlte. Sí, ¿alguien más se va a intervenir? Yo, Stephanie. La Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, ¿qué competencia tendría dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental? ¿O es que se pararía en no tener algún tipo de relación? Tendría un tipo de relación en cuanto a que es una entidad pública que también ejerce funciones. Pero ten en cuenta que el Poder Judicial tiene una potencia jurisdiccional, ¿no?, que es independiente al poder ejecutivo, ¿no? Existen ciertos acuerdos de coordinación y seguramente de esto nos puede hablar más Daniela, que, bueno, ella está, bueno, en el Ministerio Público, si no me equivoco. Pero existen bastantes acuerdos de coordinación entre el Poder Judicial, ¿no?, y también la Administración Pública. Entonces, estos acuerdos de coordinación también estarían dentro del principio de articulación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta, y esto es muy importante saberlo, porque quien tiene, el que está encargado de realizar la protección del ambiente, de proporcionar todos los instrumentos de gestión, de crear todos esos sistemas, es el Estado, es decir, es el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Judicial, ustedes sabrán, los que estudiamos, hemos estudiado Derecho, y los que no, bueno, también tendrán noción de que son poderes distintos, ¿no? Y ejercen protestantes diferentes. Quien está encargado es de proteger el ambiente y de proporcionar todas las herramientas para lograrlo, es el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Judicial, ya más, bueno, ejerce un tema, como decía, jurisdiccional, ¿no?, de que va a resolver determinada pretensión judicial, y bueno, pero efectivamente, por ejemplo, yo lo que sí incluiría en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental son las coordinaciones constantes que vienen dándose entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, por ejemplo, esta especialidad que tiene el sector, el Poder Ejecutivo, que sea transmitida a través de capacitaciones al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo, la Comisión Nacional de Justicia Ambiental, pide mucha ayuda a la administración pública, ¿no? Le pide mucha ayuda a UEFA para temas de fiscalización, para entender este tema de la sanción. De hecho, el SENACE tiene un proyecto también para coordinación con los poderes judiciales. Toda esta coordinación y articulación podría, claro, estar dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Gracias. Ok. Ya, continuamos. Tenemos también las normas de calidad ambiental, los ECAS y los LMPs, ¿no? De aquí nace este tema de por qué el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, tiene la competencia de emitir normas sobre estándares de calidad ambiental, ¿no? Los planes de descontaminación y remediación también es un tema, es un instrumento de gestión, es un instrumento, de hecho, que hace, en el 2017, se publicó el criterio, ¿no? El criterio para la remediación, ¿no? De sitios contaminados y que también están sujetos todos los sectores, ¿no? No solamente el sector energético y el sector minero, sino también todos los sectores están llamados a implementar normas que especificen cómo es que se va a realizar la remediación antes llamada descontaminación de los sitios que pueden impactar las actividades bajo su cargo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, si bien es cierto, hay leyes especiales en temas de minería, hidrocarburos, ahora ya es una obligación de todos los sectores emitir sus propias normas, ¿no? En esto sí estamos bastante retrasados, por ejemplo, industria todavía no tiene su propia norma especializada de remediación de sitios contaminados, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco atrasados en ese tema ¿qué pasa si una industria y es bastante común, por ejemplo, las industrias de curtiembre, ¿no? Que realizan constantes derrames a los ríos, ¿qué pasa con todas estas industrias de pinturas que hacen constantes derrames de diversos componentes de hidrocarburos como poleno, lisol, etcétera? O sea, ¿cómo es que pueden actuar para realizar esta remediación? Ahí estamos atrasados. Entonces, todos estos instrumentos nos permiten visualizar en qué cosas estamos avanzando y en qué cosas no, ¿no? La fiscalización y sanción, que yo siempre digo, es el último eslabón. Ya cuando llegamos a la fiscalización es porque ya se cometió, a la sanción sobre todo, es porque ya se cometió una infracción, ya hubo una intervención negativa al ambiente, ya aquí ya solamente nos quiere investigar y sancionar, ¿no? ¿Y qué pasó con todo el resto? Entonces, eso es como siempre les digo, la fiscalización y sanción solo es un eslabón más de toda la gestión ambiental. Pero claro, es lo que más nos interesa estudiar porque a todo el mundo nos asustan las sanciones, ¿no? Así como a todo el mundo les asustan las penas privativas de libertad, a las empresas, ¿no? Les asustan las sanciones. Pero es lo que siempre digo en estos espacios. La fiscalización y sanción solamente es una parte, es el árbol de todo, es un árbol de todo el bosque. Los instrumentos financieros y económicos bastante retrasados en estos temas. También el tema, por ejemplo, en otros países se regulan ya las tarifas ambientales, estas tarifas que pueden ser reducidas. Ahora estamos un poco avanzando con el tema de las bolsas plásticas, todo lo que es el plástico. Bueno, ahí hay una intervención tributaria, pero todavía nos falta más por desarrollar, por implementar. Y pues los sistemas de gestión ambiental y regional y locales, ¿no? Sistemas de gestión ambiental regionales y locales que tienen sus propias, este, también directrices, ¿no? Las municipalidades sobre todo encargadas del recojo de basura, de la limpieza pública, ¿cómo estamos en eso? Siempre invito a la reflexión de que, ¿cómo podemos hablar de la protección ambiental? Centrarnos tanto en las empresas, ¿no? Está bien que nos centremos en las empresas, principales empresas de impacto ambiental, que generan impacto ambiental, pero ¿dónde está nuestro día a día, ¿no? ¿Dónde está esa ciudad limpia a la que todos deberíamos apostar, ¿no? Ciudades verdes, ¿no? Lo que otros países llaman como ciudades verdes, donde no haya ni un solo papel tirado en la calle, donde haya una limpieza pública constante. Entonces, ahí también tenemos que hacer bastante reflexión. Bien, ahora sí ya entrando un poquito más a cada uno de estos sistemas, es importante tener en cuenta de que posterior a esta ley de sistema de gestión ambiental, ¿no? se crea en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y que lo que pasa ahora, lo que absorbe, es lo que se llamaba el CONAM en la Ley del Sistema de Gestión Ambiental, y pues, hay un decreto legislativo que es el 1013 que crea esta entidad, ¿no? Y bueno, le da prácticamente la potestad como a una autoridad nacional en ambiente, ¿no? que es prácticamente el tema de políticas, formular, planificar, supervisar, todo el tema de políticas nacionales del ambiente, ¿no? aplicables a todos los niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el tema de residuos sólidos, ¿no? El Ministerio del Ambiente también está llamado a dar todas las directrices a las municipalidades, ¿no? Sobre cómo realizar este tipo de funciones. Se encarga también de garantizar o vigilar más que todo el cumplimiento de las normas ambientales, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta de que estas funciones solamente son de vigilancia, ¿no? Porque sí han sido otorgadas al OEFA, por ejemplo, como una entidad rectora. También, y esto es muy importante, el Ministerio del Ambiente tiene como principal función normativa emitir todas las normas relacionadas a calidad ambiental, también a normas transversales como los residuos sólidos, ¿no? También está llamada a implementar todo lo relacionado en temas normativos, en temas de evaluación ambiental. Hay quienes confunden mucho y dicen el SENACE aprobó una norma. Mentira. El SENACE no tiene competencia normativa porque no es una entidad rectora. La entidad rectora en temas del CEIA, como lo mencionaba Eduard, es el INAN. Entonces, el INAN tiene competencias en emitir normas de evaluación ambiental. Cosa que no pasa con OEFA, ¿no? Ellos sí, como ente rector del CINEFA, sí se les ha sido reconocido también por esta normativa. Por eso es que ustedes pueden entrar a su página y ver todas las múltiples resoluciones del consejo directivo que aprueban tipificaciones, ¿no? que regulan el tema de emergencias ambientales, el tema de eficacia en la fiscalización ambiental, ¿no? Ellos sí tienen esa potestad, pero el CENACE no. bien, ahora, vamos a hablar un poquito de manera bastante sucinta del primer sistema de todo este conjunto de sistemas que existen en la gestión ambiental, ¿no? El sistema de áreas naturales protegidas, ¿no? Este sistema, bueno, tiene una ley que la rige, ¿no? Como todos los sistemas, es la ley 26.834, ¿no? Que es la ley de áreas naturales protegidas, ¿no? Y básicamente ¿por qué se crea esta ley o por qué se publica esta ley? Porque se le quiere dar un reconocimiento especial a las áreas naturales protegidas, ¿no? Como toda área es un espacio, ¿no? Un espacio que pasa a ser, a tener un reconocimiento, ¿no? expreso, ¿no? a través de una norma, ¿no? Precisamente porque tiene unas características especiales, ¿no? Por eso es que no todo lo que existe en el Perú es un área natural protegida, ¿no? Sino que cumple ciertos requisitos para pasar a hacerlo y esos requisitos son reconocidos y declarados por la autoridad competente, que en este caso ya hemos dicho que es César Ná. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos, por ejemplo, que puede, tiene una determinada diversidad biológica, ¿no? Que hace que tenga intereses culturales, paisajísticos, científicos, ¿no? Ustedes me pueden decir un ejemplo de un área natural protegida. Por ejemplo, Karen Bendezú. Roxana Ayuke. ¿Qué? Silvia Cruzado. No quieren hablar o no están. Yanko de la Isla y Suiza. Eduard, ¿tú nos puedes decir un ejemplo de área natural protegida? Sí, doctora. La Reserva Nacional de Pampas Galeras que se encuentra en Ayacucho, por ejemplo. ¿no? Exacto. ¿No? Exacto. Otro ejemplo puede ser la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, ¿no? Que es una reserva hermosísima que existe en el departamento de Iquitos. Exacto. La Reserva Nacional de Tambopata, como menciona Stephanie, ¿no? Entonces, son espacios a los que se les da cierto reconocimiento. ¿Para qué? Pues para que puedan ser respetados, protegidos, ¿no? Y también se les da incluso una envergadura de patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, la idea de esta, de esta, la creación de estos espacios, como lo decía, es protegerlos, es que un proyecto de inversión tenga bastante cautela al momento de ejecutar determinada actividad cerca de estos espacios, ¿no? En fin, por eso es que, ya lo vamos a ver más adelante, el CERNAM es una entidad que emite opinión técnica obligatoria en algunos proyectos de inversión, ¿no? Entonces, si es que una empresa está interesada en realizar actividades, tiene que recibir también la opinión del CERNAM, ¿no? Y que el CERNAM le diga efectivamente ciertas observaciones, ¿no? Y pueda, este, verificarse si lleva o no lleva a cabo determinado proyecto. De hecho, no, el CERNAM, si el CERNAM dice no va, no va, porque así ha sido constituida su ley, ¿no? Que emite opinión técnica vinculante para un proyecto de inversión. el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Este es nuestro segundo sistema, ¿no? Del que ya hemos hablado regular. Vamos a presentar un poco. ya veíamos ya veíamos que como todo sistema tiene su ley, ¿no? En este caso, en la ley 27446, no cabe mencionar solamente para aclarar de que todas estas leyes tienen sus reglamentos, ¿no? Y ustedes, como les decía, el espacio aquí no es tanto explicarles lo que dice la norma, porque para eso pueden ir al peruano o al SPIC y pueden revisarla, sino solamente darles, ¿no? Las ideas principales y las críticas principales para que ustedes puedan, ¿no? Desarrollar también un análisis particular desde la posición en la que se encuentren. En este caso, la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental no tiene como objetivo la identificación y prevención anticipada de los impactos ambientales negativos. Aquí nos vamos a detener un poquito, ¿no? porque quisiera un poco escucharlos sobre ustedes, a ver qué opinan cuando hablamos de identificación, prevención anticipada de los impactos ambientales negativos. ¿No? Entonces, partiendo primero de estos dos sustantivos, identificación y prevención, es importante saber si dentro del CEIA, por ejemplo, están los instrumentos de gestión ambiental correctivos, ¿no? O los que se conocen como los planes de adecuación ambiental, ¿no? Entonces, los famosos PAC, ¿no? o las declaraciones de adecuación ambiental, las DAC también. Entonces, estos instrumentos correctivos, ¿no? Estarían dentro del CEIA. Lalo, ¿tú qué opinas? Ya está Lalo. Perdóname, perdóname. Sí, lo que pasa es que mi hijo no me deja. Sí, yo creo que la ley y reglamento del CEIA establece esos tres principales que están en la ley AD, en la ley AC, CD y la DIA, pero ahí hay otros que están en otra reglamentación. con lo cual metemos a todos, ¿no? Los principales llamados, los complementarios y también los sectoriales, ¿no? En realidad creo que ahí entran los correctivos, los de adecuación también entrarían también ahí, según mi entender. Claro, de hecho, hay un artículo en el reglamento del CEIA, en el artículo 13, que se dice la complementariedad del CEIA, ¿no? Entonces, aquí hay una discusión constante y hay un problema constante. ¿Qué pasa cuando hay una empresa determinada que no ha previsto un componente en su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y va y le toca la puerta al CENACE y le dice yo quiero que me apruebes este componente que ya construí, ya está operando, incluso unos hasta allá los van a cerrar. Entonces, el CENACE lo que le dice es un momento, yo solamente apruebo instrumentos preventivos, es decir, instrumentos, apruebo instrumentos que contemplan componentes que aún no se han construido, que aún no han entrado en operación, que aún no, ni siquiera están, no, incluso que ni siquiera están diseñados. Eso es lo que yo apruebo, te dice el CENACE. Entonces, tú dices, pero ¿y ahora cómo hago, cómo puedo hacer con este componente que ya construí sin una certificación o sin un instrumento de gestión ambiental? Entonces, ¿qué dice el CENACE, o qué dicen todas las autoridades sectoriales que tienen competencia? No te dicen nada porque simplemente no pueden hacer nada, ¿no? Y es aquí donde entra ya un poco el tema de cada sector, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no es el Ministerio del Ambiente que apruebe este tipo de instrumentos de gestión ambiental correctivos, sino lo es cada sector, ¿no? Y de hecho, lo que busca cada sector, por ejemplo, minería, que ya ha sacado en varias ocasiones estos instrumentos de gestión ambiental correctivos, lo que tiene la intención es que, bueno, una adecuación, ¿no? Pero, sí es importante aclarar que uno, cuando habla de CEIA, ¿no? Siempre tiene la visión de que son instrumentos que van a contemplar componentes que aún no han sido construidos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque hay quienes consideran que yo le puedo aplicar las normas del CEIA a un instrumento que ha sido aprobado para adecuar un componente, ¿no? Entonces, eso es, este, eso es, esas las cosas como se están manejando, por ejemplo, desde el cenaje, ¿no? Y ahí ustedes, bueno, me podrán decir, yo no estoy de acuerdo, o yo sí estoy de acuerdo, entonces, hay quienes dicen, pero si la norma te está dando la oportunidad de adecuarte, ¿por qué te tienen que sancionar por adecuarte? Hay otros que dicen, claro, está bien que sea así, porque si no, todos van a entrar a operar sin una certificación ambiental, ¿no? Entonces, es por eso importante tener en cuenta estos puntos. ¿Alguien quiere participar? Sí, Astrid, yo quería un comentario, por ejemplo, bajo mi experiencia, veo que por ejemplo minen y cenacen, tienen una forma de, digamos, de aprobar instrumentos ambientales de forma muy rígida, ¿no? Por ejemplo, si te vas a agricultura o te vas a produce, ellos manejan de forma muy distinta, ¿no? Por decirte un ejemplo muy concreto, nosotros hemos actualizado con una operadora de producción hace un tiempo un plan de actualización de instrumento ambiental y nos han aceptado, por ejemplo, componentes construidos, ¿no? Y si te vas, por ejemplo, a agricultura, ellos actualmente incluso aprueban pan más. Si tú te vas a miniseries de minas o a cenace, pues ellos tienen otra forma de guiar su conducta, ¿no? Inclusive, yo te digo, en produce, hemos enfrentado un proyecto hace poco de una curtiembre y me dijeron que no es necesaria certificación ambiental, así que basta con normativa, nada más. Así que yo veo que es un poco diferenciado, ¿no? Eso quiero comentar. Sí, claro, gracias. Muchas gracias por el comentario. Esto es lo bonito de estos espacios, ¿no? De que uno a partir de la experiencia puede compartir, ¿no? e incluso criticar cómo es que operan las diversas entidades del Estado, ¿no? Y ya hablábamos desde un inicio que toda la participación de las entidades en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental debe ser coordinada y coherente, ¿no? Hablábamos de un principio de coherencia. Entonces, realmente se aplica la coherencia en estos casos porque, como bien dice Lalo, existen ministerios que te dicen, entra nomás todo lo que tú quieras y hay otros que te dicen, no, hasta ahí nomás, ¿no? Pero sin embargo la norma que los rige es el sella, es la ley del sella. Entonces, podrán decir unos, bueno, unos son más pro inversión, otros son como que más pro ambiente, entonces, ¿qué es lo que debería hacerse, ¿no? Cómo el Ministerio del Ambiente como autoridad nacional del ambiente, como la autoridad rectora en todos los sistemas ambientales, cómo es que debería intervenir, ¿no? con la omisión de opiniones, con la omisión de aclaraciones. De hecho, quiero que ustedes sepan de que en temas de evaluación ambiental el Ministerio del Ambiente tiene la competencia de definir, ¿no? O de dirimir cuando existan este tipo de dudas si es que un determinado proyecto necesita o no este certificación ambiental, ¿no? Eso es importante tener en cuenta también, ¿no? Hay, por ejemplo, a veces el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se ha lanzado a decirle, no, tu proyecto no necesita instrumento de gestión ambiental. Y luego viene OEFA, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Bueno, perdón, el OEFA no tiene conveniencia transporte. Luego viene su autoridad fiscalizadora y les dice como que, pero, ¿por qué has hecho esto? Si no tenías instrumento. Entonces, hay veces de que en la misma entidad tienen contradicciones, ¿no? Y ya el Minan ha previsto estos espacios, estos lagunas, estos vacíos, y lo que ha dicho es, mira, cuando tú tengas dudas de si tu proyecto necesita o no certificación ambiental, pregúntame a mí. Y, de hecho, por eso es que se modificó la ley del CEI, en el 2018, ¿no? Y ahora, quien tiene una opinión técnica vinculante de si se requiere o no certificación ambiental para una determinada actividad económica es el Minan. Entonces, supongamos, ¿no? Que en el caso de, en el caso que pone Lalo, llega a UEFA y ve, pues, ve a la curtiembre y le dice, no, no, este, ¿tú por qué has estado realizando actividades sin certificación ambiental? Entonces, lo que va a decir, por ejemplo, la empresa de Lalo va a decir, bueno, pues, porque a mí me autorizaron, ¿no? A mí produce mi hijo que yo sí podía. Y se dan cuenta, es el mismo estado. UEFA ese estado, produce ese estado. Entonces, ¿cómo logramos ahí una coordinación, una coherencia? Gracias, Lalo, por el comentario. Bien, luego, continuando, este, con los términos en rojo, ¿no? Supervisión, control y corrección. Creo que con esta lámina nos podemos, termina esta lámina y damos un break. Este, supervisión, control y corrección. Realmente, las autoridades que aprueban instrumentos ejercen función de supervisión, un poco ambiguo el término, ¿no? Porque cuando uno dice supervisión y control, parece que se referiría a UEFA, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener bastante cuidado, porque a veces se confunden los términos. De hecho, tú le preguntas a Senace y Senace te va a decir, no, esos términos no los manejo tanto, esos más están reservados por a ver, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de ojo crítico, pero lo que sí les puedo decir es que, principalmente, la figura del Seiya tiene una, para lo que fue creada, al menos, independientemente de cómo se ejecute en la práctica, tiene una visión preventiva, ¿no? Una visión de yo identificar preliminarmente cuáles son los impactos que va a generar tu proyecto de inversión. Ese es el objetivo principal de estas autoridades evaluadoras, ¿no? Luego, también, el Seiya tiene el objetivo de establecer un proceso uniforme que completa requerimientos, etapas y alcances de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, que eso en la práctica tampoco se da porque el Ministerio de Agricultura puede tener una forma de evaluar, el Ministerio de Energía y Minas puede tener una forma de evaluar, el gobierno regional que aprueba también días, puede tener una forma de evaluar. Entonces, hay como que múltiples procesos, múltiples procesos, múltiples requerimientos que al final del día lo que termina perjudicando también es un poco a la empresa, al administrado. Entonces, ahí también hay que mejorar. Y bueno, evidentemente, como lo decía anteriormente, el Seiya también se encarga de establecer mecanismos que aseguren la participación ciudadana. Como decía Stephanie, las audiencias públicas en el tema de evaluación ambiental. Entonces, aquí también se dan estos aspectos de participación ciudadana. Y bueno, finalmente, comentarles respecto a esta lámina de que, reiterarles hasta el cansancio de que el Senace no es el interrector en temas de sella, que no es el Ministerio del Ambiente, como lo mencionaba Edward, también realizan actividades de evaluación ambiental las autoridades sectoriales, como mencionaba Lalo, está agricultura, produce, transporte, Ministerio de Energía viviendas, vivienda, todas estas autoridades sectoriales también tienen competencias en evaluación ambiental. Ahora, hay que tener en cuenta de que el Senace se creó para que efectivamente pueda evaluar los proyectos más grandes y que haya un proceso de transferencia. Sí, es cierto de que en algún momento Senace va a tener que ver todos estos temas. pero por ahora que sepan de que tanto el Senace existe el Senace pero también existen autoridades sectoriales que evaluan y también evidentemente están los gobiernos regionales. Están las DREMS por ejemplo en temas de energía y minas que también se encargan de aprobar instrumentos a los pequeños mineros y mineros artesanales de nuestro país. Entonces, si no hay ningún comentario adicional damos un break y bueno continuamos con el Senace. Sí, unos diez minutitos un pequeño break y continuamos. Ya, está bien. Listo. Ok. Gracias. 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 Para continuar, este, ya pasamos los diez minutitos. Ok. Una pregunta, César. En la pantalla yo tengo el chat abierto y también tengo la lista de participantes. ¿Ustedes lo pueden ver o si solamente ven la PPT? Sí, veamos la PPT, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ya. Entonces, ahora pasamos, hemos visto Sistema 1, que era el tema de áreas neutrales protegidas, Sistema 2, que es el Sistema 2, que es el de evaluación de impacto ambiental, y el Sistema, vamos a entrar al Sistema 3, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿No? Que es, digamos que el tema central en este curso, ¿no? Ya les voy adelantando un poco que en la próxima sesión vamos a ver todo el tema, bueno, sí que dependiendo del tiempo, hoy día podríamos iniciar con parte de autoridades competentes de fiscalización ambiental y el tema de la fiscalización ambiental como tema introductor, ¿no? El tema ya de sanción propiamente dicha en todos los sectores, los criterios del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, todo el procedimiento en estricto del OEFA, lo van a tratar la doctora Hilda Tarazona y el doctor Luis Ramírez, ¿no? Un poco para situarnos a lo largo de este curso. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental? Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Es el cumplimiento de la legislación ambiental, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a la regulación propia de OEFA, ¿no? Si profundizamos un poco más en estas normas, vamos a encontrar que no solamente es un tema de legislación ambiental, ¿no? Sino que también el OEFA lo que va a fiscalizar es el tema de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Otras fuentes de obligación son los mandatos mismos que está dicta, por ejemplo, verificar el cumplimiento de una medida correctiva, una medida preventiva, y también algunos contratos, ¿no? Los contratos, por ejemplo, en temas de hidrocarburos, Lalo seguro sabe mucho de esto porque está en SAIA, también son fuentes de obligación, por ejemplo, los contratos en temas de hidrocarburos, ¿no? Ahora, nosotros vemos aquí también el término supervisión, ¿no? Por eso es que yo les decía que hacía un poco de ruido cuando veíamos que en evaluación ambiental también estaba el término de supervisión, y en el CINEFA, fiscalización ambiental, también está el término de supervisión. Incluso aquí también está el término de evaluación, ¿no? Yo sí quisiera que ustedes vayan tomando nota de esto porque vamos a ir luego diciendo las diferencias, ¿no? Ya la diferencia, ya les expliqué, de que más que un tema de supervisión en lo que se ve en el tema del CEIA, perdón, en el tema del CEIA es más un tema de identificación y prevención de impactos ambientales, ¿no? Ya el tema de supervisión, fiscalización, control, ya me lo reservo un poco más para el tema del CINEFA, ¿no? Que ya ustedes ya vamos a ver todo lo que abarca cada una de estas acciones con más detalle, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta de que la evaluación ambiental a la que se dedica, por ejemplo, se nace, no es la misma a la evaluación ambiental que se dedica OEFA, ¿no? Tienen diferentes ámbitos y es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que cuando se les pregunte, sepan diferenciar, ¿no? Y evidentemente en el CINEFA está la potestad sancionadora, ¿no? Entonces, quienes tienen potestad de imponer sanciones, principalmente, claro, está el OEFA como ente rector, pero también van a ver ustedes lo que se llama como entidades de fiscalización ambiental, más conocidas como EFA, que también tienen ciertas competencias, ¿no? Sobre todo aquellas en las que aún no se ha hecho la transferencia a OEFA, ¿no? También hay otras autoridades que tienen su propia tipificación, ¿no? Como, por ejemplo, la ANA en temas de agua, CERNAM en temas de áreas neutrales protegidas, ¿no? También está, por ejemplo, SINFOR, SERFOR, hay múltiples entidades que tienen potestad sancionadora, ¿no? Y es importante también anotar, y es por eso que he recogido este artículo, es la responsabilidad objetiva, ¿no? Es una responsabilidad que ha sido bastante criticada, sobre todo por los administrados sujetos a la fiscalización del OEFA, ¿no? Los que aquí, bueno, somos abogados, y los que no, también los comento, en principio, en nuestro ordenamiento, está permitida la responsabilidad subjetiva, ¿no? Está en varias sentencias del Tribunal Constitucional que la culpabilidad, a eso se hace referencia cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, también debe ser acreditada al momento de la comisión u omisión de una infracción, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, no vemos de que es una responsabilidad que basta con que yo detecte el incumplimiento y que acredite que tú lo has realizado para poder imponerse una sanción. No obstante, la ley del procedimiento administrativo general con su modificación ya incluyó como principio la culpabilidad. ¿Alguien quiere participar? Ya. Entonces. Hola. ¿Lalo? De repente por ahí tengas un alcance. Mira, yo he visto que cuando, sobre todo cuando se le, se argumenta con los órganos de línea de la OEFA, y se le dice pues que no se ha acreditado el tema de la causalidad, que en verdad es una variedad de casos, ellos siempre responden con que la responsabilidad es objetiva. Desde mi entender, hay una confusión de conceptos, ¿no? Porque una cosa es el tema del criterio de imputación, es decir, la responsabilidad objetiva, y una cosa distinta es la causalidad, ¿no? No sé cómo tú lo percibes, ¿no? Si por ahí me hace el alcance. Claro, efectivamente. A ver. Es cierto que OEFA, en la mayoría de sus pronunciamientos, hace esta confusión, ¿no? Por ejemplo, lo confunde el principio de causalidad, o lo que sería el nexo causal, entre el quien realizó la conducta y el hecho, ¿no? Efectivamente, este principio también de nexo causal o causalidad, también está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Federal, o no te dice que tú, yo he comprobado que tú, empresa X, has efectivamente provocado esta conducta. Eso es causalidad. Ahora, cuando hablamos de culpabilidad, nos referimos a aquel deber de diligencia que debió tener la empresa para que no se desarrolle esa conducta. Entonces, puede pasar que una empresa ha adoptado todas las medidas, todas las medidas establecidas en su instrumento de gestión ambiental, absolutamente todas, incluso ha hecho un sobrecumplimiento, pero a pesar de eso, hubo un factor que hizo de que se cometió la conducta. Puede ser un factor climatológico, puede ser un factor de un hecho de un tercero, entre diferentes razones. Entonces, en nuestro ordenamiento ambiental, se ha establecido la responsabilidad objetiva porque a mí, prácticamente en traducción, no me importa, no me importa que tú tomaste todas las medidas, no me importa que tú, incluso hiciste un sobrecumplimiento, lo que me importa es que yo he acreditado que tú has cometido esa conducta. Entonces, eso es lo que está bastante cuestionado por diferentes, tanto sectores de la doctrina, como también bastantes sectores, sobre todo empresariales, porque en otras entidades sí se admite la culpabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tenía mi planta de neutralización en una unidad minera que tiene una cierta capacidad y que yo, evidentemente, he podido adoptar todas las medidas para que no haya un rebalse, no obstante, ha habido un hecho que no ha escapado o un hecho que, evidentemente, hizo de que existiera este rebalse y se ocasiona. Es cierto, hay causalidad, efectivamente, yo, bueno, es mi planta, está dentro de mi unidad minera, pero yo adopté las medidas, ¿no? Entonces, la culpabilidad va un poco más al tema de la diligencia que tú tuviste y eso, en otros países, incluso, te puede hasta exonerar de una sanción, ¿no? Entonces, en temas de procedimientos administrativos de OEFA se nos corta eso, se nos corta ese derecho, que es en realidad un derecho que me pruebes de que efectivamente yo no soy diligente para una determinada actividad. ¿no? Ahora, por ejemplo, en Indecopy están los llamados programas de cumplimiento, ¿no? De cumplimiento normativo, lo que se le conoce como el compliance, ¿no? Entonces, lo que hace Indecopy, por ejemplo, y lo está establecido en el código de protección al consumidor, que cuando ellos implementan estos programas de cumplimiento, las empresas, dicen, yo he hecho absolutamente todo, pero igual la conducta se cometió por X razón. Entonces, eso incluso los lleva hasta la aceleración o incluso hasta puede permitir la atenuación de la sanción, ¿no? Porque ellos consideran de que efectivamente por más de que se tomaron las conductas no era culpable, que no había, como en penal se conoce, ¿no? No solamente había el dolo, sino que tú no tenías solamente la responsabilidad de cometer esa conducta. O sea, has probado de que efectivamente has sido responsable, pero se cometió la conducta de todas maneras, ¿no? Entonces, en este caso, lo que siempre dice OEFA es como que confunden, Tú cometiste la conducta, sí, pero yo hice todo para que no se cometiera y igual se cometió. Esa es la culpabilidad, ¿no? Entonces, tú no estás acreditándome la culpabilidad. ¿Qué te hace pensar que yo no cometí esa conducta? Entonces, ahí es como que OEFA reincide, ¿no? En el mismo argumento. Y pues, lamentablemente, la LPAG, cuando pensábamos todos que, bueno, todos teníamos la esperanza de que incluyera el principio de culpabilidad sin más parámetros, incluye el parámetro. Y si ustedes revisan el principio de culpabilidad en LPAG, te dice que se reconoce la culpabilidad, pero a salvo se disponga la responsabilidad objetiva en una ley. Y ahí ya nos quemó con OEFA, ¿no? Porque en OEFA efectivamente es una ley que sí establece la responsabilidad objetiva. Bien. Luego, pasamos al cuarto sistema que es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Como ya saben, todo sistema tiene su ley, ¿no? En este caso es la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29-338 también tiene su reglamento. Y pues, lo que he resaltado acá son todos los principios que se rigen en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? ¿Qué es lo que implica la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Incluye temas de valorización de agua y gestión integrada de agua, el acceso al agua, la seguridad jurídica en temas de agua, el respeto del uso del agua, ¿no? El principio de sostenibilidad, descentralización de la gestión pública del agua, ¿no? Por ejemplo, aquí, en temas de lo que ya hablábamos de la descentralización, ¿no? El precautorio, que ya también está precogida en la Ley General del Ambiente, y también la gestión integrada participativa por cuentas hidrográficas, ¿no? Esto es bastante peculiar, porque también, por ejemplo, vemos en la Ley de Recursos Hídricos, que esta gestión no solamente se le encarga a las entidades públicas, sino, por ejemplo, también a las comunidades campesinas que puedan vivir en zonas aledañas a una cuenca hidrográfica, ¿no? El tema, nosotros queremos meter, el tema de recursos hídricos es un tema bastante amplio, pero es un tema muy interesante, yo los invito a que entren a estudiar, porque, claro, el agua cada vez está más escasa, hay una simetría en la distribución del agua, entonces necesitamos como que un poco más de centrarnos en esos temas tan importantes. A veces uno dice, no, yo me centro en los temas de OEFA, porque, bueno, EFA tiene las sanciones y con esas sanciones se protege al ambiente, no olvidemos que el agua es parte del ambiente, el agua es un componente ambiental que necesita en estos tiempos sobre todo mayor protección, no más que otro recurso porque se carga de un recurso rural, ¿no? Y, por ejemplo, Ana, con este tema de la certificación azul que ya hablábamos está haciendo un buen trabajo, también hay temas para implementar como los sistemas, los servicios ecosistémicos en temas de recursos hídricos, también es un tema muy interesante que yo los invito a que también estudien. Bien, el tema del del chimía, por si acaso, es un tema que también tiene su regulación específica en cada uno de estos sectores. Ustedes revisan las leyes de las que hemos comentado anteriormente, todas ellas tienen un acápice relacionado a temas de información ambiental. Ahora, es importante tener en cuenta también que posteriormente a la ley de gestión ambiental está también la ley general del ambiente. Entonces, en esta ley general del ambiente se regulan, es nuestra norma madre, por así decirlo, se regulan todos los aspectos relevantes a lo que implica la gestión del ambiente. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar regulación de ECAS, vamos a encontrar regulación de instrumentos de gestión ambiental, vamos a encontrar en la ley general del ambiente también temas económicos y financieros, vamos a encontrar en la ley general del ambiente el respeto, por ejemplo, a convenios internacionales, como por ejemplo el protocolo de Kioto, vamos a encontrar todo lo que ahora le da sentido a diversas entidades del Estado, todo lo que le da sentido a todas las potestades que ejercen el Estado, la potestad que ejerce el OEFA, la potestad que ejerce el NACA, las autoridades sectoriales, los gobiernos regionales, y también y por supuesto la participación ciudadana, que es un ámbito que también se desarrolla en la ley general del ambiente. Evidentemente, como ya les he dicho, aquí no vamos a tratar todos esos temas, pero sí explicarles todo lo que comprende esta ley, es una ley madre, como así se le dice. Y bueno, después de nuestra constitución política, que recoge en el artículo 2 el derecho a toda persona a contar con un ambiente equilibrado, también está recogido ese derecho en la ley general del ambiente. Es un derecho y es un deber, esto es algo que se repite en todas partes, en todas las resoluciones de todas las entidades que tienen competencia ambiental. Es un derecho contar con un ambiente saludable, equilibrado, pero también es un deber a que se haga efectiva esta gestión ambiental. Hablábamos de la gestión ambiental. Bien, como les decía, en esta ley general del ambiente hay diversos principios, que como todo principio rige la actividad de diversas potestades en el Estado, por ejemplo, la participación en la gestión ambiental. Ya hemos visto de que todos participamos en la gestión ambiental, entidades, gobiernos, personas, empresas, sociedad civil, el derecho al acceso a la justicia ambiental, sostenibilidad, prevención precautorio, intermedicación de costos, responsabilidad ambiental, ¿no? Esto es lo que le da sentido a los temas de fiscalización ambiental. El principio de equidad, que es un principio bastante curioso, ¿no? Porque el principio de equidad tiene que ver con un tema más ético, pero también ha sido recogido en nuestra Ley General del Ambiente y el principio de gobernanza ambiental. Nosotros, en todos los reglamentos sectoriales, ¿no? En todos los, si ustedes pueden ver, ¿no? Los que se dedican al tema de industria, minería, en fin, todos los sectores que han tenido oportunidad de revisar todos los reglamentos ambientales sectoriales que existen en nuestro país, pueden ver que siempre hay un artículo, cajón desastre, ¿no? Un artículo que abarca todas las responsabilidades que tiene el titular de operaciones. Eso nace de acá, de la Ley General del Ambiente, ¿no? Y establece que todo titular de operaciones es responsable de sus emisiones, efluentes, descargas, ¿no? Tiene que adoptar las medidas de prevención, riesgo y daño ambiental y también debe adoptar para el efectivo control de materiales y sustancias peligrosas y secas y sus actividades, ¿no? Temas de mitigación. Entonces, para que ustedes más o menos tengan idea que todos estos reglamentos sectoriales se sustentan en una ley que tiene, bueno, evidentemente mayor rango normativo y que es como que la frija, ¿no? Entre otros aspectos también que desarrolla la Ley General del Ambiente está la gestión de los recursos naturales no renovables, ¿no? Está también la Ley General del Ambiente nos invita a emplear mejoras tecnológicas disponibles, ¿no? Y a esto también llama el tema del fomento, ¿no? De que el Estado debería también, aquí dice que debería hacerlo, pero hay que analizar si realmente lo hace, ¿no? Si promueve el empleo de estas mejoras tecnológicas, ¿no? Yo recuerdo que hubo en algún momento el OEFA sancionaba porque determinadas empresas realizaban o implementaban mejoras tecnológicas que más bien lo que hacían era proteger al ambiente, ¿no? Y por eso es que salió todo este tema de la mejora manifiesta, entonces, este, más o menos para que también vean cómo es que estamos un poco atrasados en el tema. Y bueno, ¿no? El tema de que en la gestión ambiental estamos todos, ¿no? La Ley General del Ambiente lo repite también, ¿no? Todos debemos adoptar medidas de sistemas para la gestión ambiental, ¿no? Y siempre impulsando la mejora con sí. Ahora, veíamos en el video que el sistema de gestión ambiental tiene en sus funciones el respeto o el respeto a la política nacional del ambiente, ¿no? Más que un respeto es una guía, ¿no? Que, a la que todos debemos apuntar, ¿no? Eso es una política, ¿no? Cuando nosotros hablamos de políticas, vemos que son una serie de lineamientos, directrices que nos guían hacia un objetivo, ¿no? En este caso, en la Política Nacional del Ambiente, ustedes van a encontrar todo lo que, de diferentes posiciones en las que nos encontramos, todo lo que deberíamos hacer para la protección del ambiente y los recursos naturales. Bien, en la Política Nacional del Ambiente hay determinados principios también, ¿no? Bueno, aquí están todos los principios, está el tema de transsectorialidad, ¿no? Como siempre se repite la coordinación, la articulación a un nivel nacional, regional, local, ¿no? Siempre lo que se debe buscar es la sinergia entre las entidades, ¿no? Que se contarían entre sí, ¿no? Análisis de costo y beneficio, ¿no? Competitividad, gestión por resultados, seguridad jurídica, mejora continua y la cooperación público-privada, ¿no? Esto ustedes lo pueden realizar ya, arriba les dejé el link de todo lo que comprende la Política Nacional del Ambiente. Bien, entonces, la política también está compuesta por ejes, ¿no? Son, digamos que los ejes son como las directrices madre a donde todos en lo que todos deberíamos seguir apuntar a la conservación, por ejemplo, del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Entonces, establece la, esa es la política uno, la política dos es la gestión integral de calidad ambiental, aquí es donde entramos al tema por ejemplo de ECA, gobernanza ambiental, ¿no? Aquí ya este eje tres es el que trata en específico los temas de gestión ambiental, ¿no? La gestión ambiental, como siempre les digo, es a los tres niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local, ¿no? Y siempre teniendo como entre rector al Ministerio del Ambiente. Compromisos y oportunidades ambientales internacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo qué podríamos decir con este eje una vez que no hemos suscrito el acuerdo de azul, ¿no? Entonces, estamos realmente respetando estos ejes. Esa es una pregunta válida también. ¿Cómo es que vamos implementando, por ejemplo, los convenios de Minamata en nuestro país? ¿Cómo es que vamos a respetar el Acuerdo de París, que ahora hemos dicho que las reducciones van a reducir, o sea, van a haber reducciones a un 40%, incluso más ambicioso? Entonces, la pregunta aquí sería como que realmente estamos cumpliendo con todos estos ejes. Todo el sistema de gestión ambiental cumple con estos ejes. ¿Qué ha hecho para mejorar estos ejes? Recordemos que es una política del 2009. Ya estamos en 2021. Entre los temas, bueno, siempre los sectores como que más tocados son minería y energía, ya tanto por la envergadura de los proyectos también como por los impactos que puedan ocasionar. La política se centra en proporcionar lineamientos como fomento. Yo siempre recalco las actividades de fomento para el uso de tecnologías mínimas. Eso es a lo que todos deberíamos apuntar. Promover energías renovables, ¿no? Eso es también un tema bastante importante ahora que estamos hablando de cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para reducir las emisiones de los GAY? ¿No? Entre otros. Luego tenemos un tema de contaminación aquí. Creo que ya no está, creo que ya no está Daniela. Porque, bueno, este tema de contaminación tiene bastante, tiene bastante influencia en temas penales también. en este tema, lo que se ve generalmente es todos los instrumentos llamados al control de la contaminación, ¿no? En ese entonces, la política nacional del ambiente sí incluía el término contaminación ambiental, ¿no? ustedes sabrán que, bueno, los que sí han tenido este dato, siempre hay una discusión entre contaminación e impacto, ¿no? En Perú, cada vez más nos gusta hablar menos de contaminación y más impacto, ¿no? Sobre todo el sector, sobre todo las entidades públicas, porque, claro, determinar la contaminación es un tema bastante complicado que aún en OEFA, por ejemplo, o en otras entidades de fiscalización ambiental, no se ha logrado determinar, ¿no? Y los temas penales, peor aún. Y conste que en el código penal existe un delito de contaminación ambiental. Bien, entonces, estamos dentro de la política de contaminación, ¿no? Evidentemente, acá se van a incluir todo lo que son calidad de componentes ambientales, como el aire, el agua, el suelo, ¿no? Está también los instrumentos de control de calidad ambiental, ECAS, prácticamente, y, bueno, los criterios de salud ambiental y riesgos en procesos de toma de decisiones. El mismo sentido tiene la política ambiental en temas de hidrocarburos, ¿no? Hay una política también energética que va del 2010 al 2040 y que guarda relación también con la política en general, ¿no? Minimizar el impacto ambiental, ¿no? Alcanzar la normativa ambiental y también promover relaciones armoniosas con el Estado y las comunidades. Eso habría que también verlo, Si se está cumpliendo realmente. Bueno, esto también, aquí no me voy a detener tanto porque es, este, un poco el reflejo de cómo la política nacional del ambiente también replica en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en la política, existe una política nacional de educación ambiental. Ustedes revisan la ley del sistema nacional de gestión ambiental, existe un acápice de lo que implica la educación ambiental, la ley de cambio climático también implica un acápice de educación ambiental, la ley general del ambiente también abarca un tema de educación ambiental, ¿no? y básicamente es el tema de, de tener esa cultura ambiental, ¿no? Es una formación constante a los ciudadanos desde que no tires el papel en la calle hasta que se propague pues este tipo de, de materias ambientales en centros educativos, ¿no? Entonces, incluso hay propuestas en el Ministerio del Ambiente de incluir como un curso obligatorio todo el tema ambiental, ¿no? A nivel también de la presidencia del Consejo de Ministros existe una comisión multisectorial que se encarga de la elaboración de las normativas y políticas en todos los sectores, no solamente en temas ambientales, pero en el acápice que nos atañe el día de hoy que es el tema ambiental también se han establecido estrategias, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, quizás un poco para no perdernos de la razón de esta exposición, estamos viendo todo lo relacionado al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, no todo lo que se hace para cumplir, ¿no? La política nacional, las normas, los instrumentos de gestión. Entonces, la PCM también desde su lado tiene una comisión que se encarga de establecer estas políticas y deben tener los siguientes ejes, ¿no? Un eje relacionado a la garantía de derechos, a la calidad de un ambiente sano, al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a un patrimonio natural saludable. Bien, el segundo, si ustedes recuerdan la tercera lámina de esta exposición señalaba de que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental debe ser coordinado, descentralizado y desconcentrado respetando la política nacional del ambiente que ya lo vimos y también el Plan Nacional de Acción Ambiental. Este Plan Nacional de Acción Ambiental fue aprobado en el 2011 y abarcaba, se abarca hasta el 2021. Entonces, este año, el otro año ya deberíamos tener nuestro nuevo Plan Nacional de Acción Ambiental. Evidentemente, este es un instrumento que se encarga de desarrollar qué es lo que hemos logrado en un corto, mediano y largo plazo, en los tres niveles de gobierno. Entonces, ustedes pueden revisar este documento, es bastante didáctico, lo van a encontrar un poco desactualizado, pero también lo más curioso es ver si es que en el largo plazo pudimos cumplir con todo lo que nos comprometimos. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta si al 2021 se han cumplido todos los retos que se propusieron en este plan. Bien, el Plan Nacional también incluye una parte de diagnóstico ambiental. ¿Cómo es que en el 2011 que se aprobó este Plan Nacional se encontraban las cosas en diferentes materias? Por ejemplo, en temas de agua, señalaba que el 100% de las aguas residuales urbanas no son tratadas y el 50% de estas son reusadas. También teníamos un tema de residuos sólidos, deberían ser dispuestos a un 100%. Hay que ver si es que realmente los residuos sólidos están siendo dispuestos en ese sentido y sobre todo dónde están siendo dispuestos. La calidad del aire también debería supuestamente este plan de acción apuntar a que el 100% de las ciudades neutralizadas se implementen en sostener acción para la mejora de calidad ambiental. ¿Se cumple? ¿Cómo va el tema de la orolla? Por ahí quizás haciendo un poco de crítica. Bosques y cambio climático. Reducción a cero de la tasa de deforestación. Esto definitivamente era un reto bastante ambicioso. los que se dedican al tema al tema forestal podrán decir si efectivamente se cumplió o no este reto. El tema de la diversidad biológica que es el aprovechamiento sostenible de las especies de los ecosistemas aquí también entra el tema de las áreas naturales protegidas perdón está el tema de minería y energía aquí entra un tema bastante delicado que es el tema de las pequeñas minerías y minerías artesanales. Ya vamos viendo que si bien es cierto se han ido implementando instrumentos de gestión ambiental correctivos para que estas mineras se puedan formalizar pero también hemos visto que existe mucha informalidad y sobre todo ilegalidad en este sentido. ya basta ver todo lo que pasa en Madre de Dios para darnos cuenta que este Plan Nacional de Acción Ambiental no se ha venido ejecutando. Y finalmente está el tema de la gobernanza ambiental que ya son todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental que ya hemos venido estudiando cómo lo están haciendo eso ya es una crítica que queda para cada uno de ustedes. Este es un tema este es un cuadro específico en temas de minería pequeña minería y minería artesanal toda la meta o el reto que se propuso al 2012 al 2017 y al 2021 entonces nos interesa como que ver qué ha pasado al 2021 en realidad supuestamente la gestión ambiental en este sentido se iba a mejorar desde un 100% de la normativa legal y documentación técnico vinculados a la gestión ambiental 100% de las personas naturales jurídicas que iniciaron su proceso de formalización en el 2017 implementa y cuenta con un estudio probado sobre gestión ambiental o sea realmente todas las empresas todas las pequeñas minerías y minerías artesanales cuentan ahora con un estudio ambiental me parece que bueno en esa mesa fallamos otro indicador también es el número de normas legales y documentos técnicos aprobados eso es lo que siempre hay hay mucha normativa el tema es verificar el cumplimiento de números de estudios ambientales y también todas aquellas que sean inmersos en un proceso de formalización minera otro otra herramienta otro instrumento es la agenda ambiental la agenda nacional de acción ambiental ¿no? esa agenda también como todo instrumento de gestión tiene objetivos ¿no? por ejemplo entre los objetivos está el fortalecimiento del ejercicio de la función de fiscalización ambiental ¿no? aquí bueno hay que ser hay que ser justos también reconocer de que las entidades de fiscalización ambiental si vienen implementando no todas pero en la gran medida sus planes sus planes de sus planes anuales de evaluación y de fiscalización ambiental ¿no? los planes ustedes si ven por ejemplo al inicio de año que hasta ahora yo todavía no lo he visto la mayoría de entidades de fiscalización ambiental van aprobando una por una sus planes ¿no? de hecho es una obligación que tiene el OEFA de verificar que estas EFAs pueden implementar sus planes ¿no? entonces por ejemplo la ANA siempre es la primera en publicar su plane pero esta vez no sé qué habrá pasado entre las actividades también estaba elaboración y difusión de guías manuales para la supervisión y fiscalización que realizan los poderes regionales esto si bueno el OEFA si ustedes entran a su página web cuenta con unas guías están desactualizadas pero si cuenta con estas guías ¿no? ya hablábamos de los reportes anuales también el OEFA lo que hace es emitir cada fin de año los resultados de las acciones que ha realizado respecto a las EFAs ¿no? la elaboración y difusión pública sobre los resultados de las supervisiones de las EFAs ¿no? eso también ustedes lo pueden ver entrando a la página web del OEFA siempre hay como que una tabla de control de todos de todas estas gestiones que se han venido realizando con las EFAs ahora en el tema de cumplimientos de los cumplimientos normativos ¿no? de los cumplimientos de los compromisos ambientales que es un tema también en el que es responsable OEFA como las EFAs involucradas ¿no? está entre las actividades estaba complementar los instrumentos normativos requeridos en fiscalización ambiental ¿no? a la fecha ya el OEFA ha aprobado casi bueno ha aprobado todas las tipificaciones por ejemplo de todos los sectores tenemos tenemos las tipificaciones de energía de minería de residuos sólidos de consultoras ambientales de todas en las que ha ido subiendo competencia ¿no? Bien ahora ya pasando al tema al plano regional ustedes veíamos de que el sistema nacional de gestión ambiental tenía dos dimensiones ¿no? la dimensión sectorial de la que ya hemos hablado también y la dimensión territorial ¿no? y también mencionábamos de que el sistema nacional de gestión ambiental está compuesto por el sistema regional de gestión ambiental y el sistema local de gestión ambiental entonces estos sistemas también crean sus propios planes ¿no? siempre guardando o eso es lo que debería pasar siempre guardando concordancia con la política ambiental que es la que rige a todos ¿no? pero que sepan también de que los gobiernos regionales también tienen sus planes ambientales y los gobiernos locales también emiten determinados planes ambientales ¿no? sobre todo por ejemplo en el caso de municipalidades se encuentran más de residuos sólidos ¿no? por ejemplo en la ciudad de Piura ¿no? en el gobierno regional de Piura existe un plan de acción ambiental regional en Piura ¿no? de los 2016 al 2021 entonces este plan también tiene metas como todos los planes y bueno también tiene parámetros de a cuántos en determinado año qué es lo que se va a lograr ¿no? aquí pongo esta imagen porque conozcamos también de que en Piura hay bastante actividad de minería ilegal ¿no? que en esto también se abocan bastante las fiscalías especializadas en materia ambiental entonces si ustedes revisan el plan de acción ambiental regional de Piura van a ver bastante incidencia en temas de minería sobre todo luego tenemos también en la ciudad de Lambayeque también una agenda regional de acción ambiental ¿no? aquí les dejo les estoy dejando el link ¿no? de donde pueden encontrar el documento es una política ambiental regional ¿no? que tiene sus acciones estratégicas sus metas también al 2018 que habría que revisarlas cuánto han logrado incluso en temas también de cambio climático ¿no? si ustedes revisan actualmente la ley de cambio climático incluye también como actores principales para la reducción de hay para el tema de sumideros de carbono entre otros aspectos a los gobiernos regionales y locales en el caso de la libertad existe un documento que se llama estrategia regional sobre diversidad biológica que ha sido aprobada también en ordenanza ¿no? esto también está destinado al tema de diversidad biológica sobre todo en temas de flora y fauna ¿no? es un documento muy muy bonito porque se los recomiendo porque contiene toda la diversidad biológica que existe en esta ciudad y todas las acciones que se han realizado para su conservación entonces esto también es del año 2019 no es tan antiguo y pues se da como que una retrospectiva de todas las acciones que se ha venido realizando en la ciudad de la libertad en guancabélica también tenemos un sistema una actualización del sistema regional de gestión ambiental ¿no? tengamos en cuenta de que en las en todo lo que es temas de gobernanza regional y municipal ellos pues digamos que su su instrumento normativo son las ordenanzas ¿no? entonces aquí ustedes no van a ver por ejemplo de ley ¿no? y esos temas porque para la ley para tiene rango de ley para el tema de gobierno regional las ordenanzas por ejemplo ¿no? eso está establecido también en la en la en la constitución y en la ley de orgánica del poder ejecutivo bueno este es un caso particular de su su beca que es es un tema es un caso particular que tiene relación con la con el material particular ¿no? OEFA ha tenido también bastante coordinación con el gobierno regional de la libertad porque existe un una empresa existe un par de empresas que están ubicadas en en la provincia de Trujillo ¿no? que transportan material concentrados de mineral ¿no? entonces estas empresas al pasar ¿no? emiten determinados este determinados material particulado el mismo concentrado es el que se dispersa por el ambiente ¿no? y vemos aquí una foto en la que el señor ¿no? pasa la mano en la ventana y puede advertir todo el concentrado que se ha adherido a esta ventana ¿no? entonces un caso bastante particular fue esta resolución del gobierno regional ¿no? en el que se dispone a través de una medida cautelar previa la sustención inmediata de estas actividades ¿no? entonces aquí vemos también cómo se manifiesta la potestad funcionadora o la potestad de fiscalización en los gobiernos regionales bien eso eso era un poco lo que les quería compartir en cuanto a temas de gestión ambiental como les dije no podemos hablar de todos los sistemas a fondo porque bueno el espacio no nos alcanza el tiempo pero sí quería detenerme un poco en conversar con ustedes sobre uno de los sistemas ¿no? evidentemente vamos a hablar del sistema de fiscalización ambiental pero también el tema de evaluación del sistema de evaluación ambiental en rasgos bastante generales para que ustedes tengan conocimiento de lo que consiste ¿no? ya seguramente Iuris Ambiental luego desarrollará un curso especial para temas de evaluación ambiental porque es un universo bastante amplio que tiene que tiene su propia regulación y también tanto general como sectorial incluso ¿no? y también pues tiene sus aristas hay bastantes críticas bastantes cosas por mejorar pero para introducirnos un poco al tema de hecho seguro hay varias personas que ya manejan esto pero para los que no como hay estudiantes también aquí es importante tener en cuenta de lo que va el sistema de evaluación de impacto ambiental aquí yo he puesto el tema de certificación ambiental porque está relacionado a la resolución que aprueba ¿no? a aquella resolución que te dice tu proyecto es viable ambientalmente ¿no? y esta certificación ambiental es un instrumento que está dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental entonces aquí bueno también vamos a ver un video espero que no se pase como en el video anterior que no ¿Me confirman si lo ven, por favor? ¿Pueden ver la pantalla de YouTube? ¿Sí? No, no se visualiza, doctora. A ver ahí. Sigue apareciendo solo la diapositiva. Ok, ahora. Ok, ahora. ¿Me confirma si lo ven? ¿Pueden verlo? Sí. Ya, ya ven la página de YouTube, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora, sí se ve la página de YouTube. Ok. Gracias. ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? ¿Qué? circunstancias peligrosas como es este tipo de concentrado ya implica pues una posible afectación al ambiente. La empresa, como señala en el video, ha señalado que va a adoptar una serie de medidas de protección ambiental, va a implementar una serie de mecanismos, roceo de agua para evitar que encapsular las partículas y evitar que éstas se dispersen en el ambiente. Lavado de llantas, una serie de medidas para que se pueda mitigar o reducir o prevenir incluso que ni siquiera se debe estar esta dispersión del material particular. Ahora, una vez partiendo ello, yo les voy a preguntar, ya con todos estos datos que les he dado, el resumen del video, ustedes cómo identifican, ya hemos visto de lo que se encarga el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, entonces veíamos que el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental identifica y previene los impactos ambientales. En este caso, ustedes, ¿cuál es el impacto ambiental que han identificado? ¿Alguien quiere participar? Si no, voy a llamar a Diego. Karen Vendezú. ¿Estefani? Nada, ya se fueron, ya. Doctora, ¿la generación de polución podría ser uno de los impactos? Así es, la generación del material particulado que puedan generar, claro, este tipo de transporte de concentrado de minerales, es uno de los impactos y de hecho es el más importante, es el más significativo, por así decirlo, ¿no? Y hemos visto también de que estos impactos están dentro de un área natural protegida, que es la Reserva Nacional de Paracas, y pues también hemos visto de que ellos han planteado unas medidas. Entonces, ¿quién le dice sí a este proyecto? ¿Quién le dice, efectivamente, su proyecto puede operar, es viable ambientalmente, no? Entonces, de eso se trata. Si una vez que alguien te ha dicho que sí, te va a emitir un permiso, te va a emitir una resolución que te diga que efectivamente tu proyecto va, no? En este caso, ese documento, ese permiso, por así decirlo, es la certificación ambiental, ¿no? Bien, entonces, ya habíamos visto que el sistema de evaluación ambiental es un sistema único y coordinado de carácter preventivo y de manera anticipada, ¿no? Identifica las implicaciones ambientales significativas, ¿no? En nuestro caso, ¿cuáles son esas implicaciones ambientales significativas? No es poca cosa, ¿no? Que es la dispersión de este concentrado en el ambiente, en el aire. El hecho de que, Eduardo ha dicho uno de ellos, es el más importante, pero también el hecho de que transiten estos camiones que son de grandes dimensiones, también va a implicar de que las especies que estaban ahí, de que habitaban en ese espacio, se espanten, ¿no? Y se vayan, y se vayan a otro lado y vayan desapareciendo. Eso también es un impacto ambiental negativo, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos dicho de que el Minan es el interrector, pero el Minan, bueno, tiene a su cargo diferentes órganos, ¿no? Entre ellos está el CENACE, que es un órgano adscrito, ¿no? Y que se encarga de aprobar estos estudios de impacto ambiental de proyectos de mayor embargadura, ¿no? Que son proyectos de estudio de impacto, son proyectos que ameritan un estudio de impacto ambiental detallado. Eso es lo que ve CENACE, ¿no? Los estudios de impacto ambiental detallado, porque lo que se va a generar es un impacto ambiental alto, ¿no? Entonces, un poco aterrizando ya en materia de este espacio, es verificar los instrumentos preventivos que se tienen para este tipo de proyectos, ¿no? Lalo ahora mencionaba que el CEIA, pues, establece tres principales, ¿no? Que son la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado y el estudio de impacto ambiental detallado. Ya más adelante vamos a ver cuándo se necesita cada uno de estos. Pero también hay instrumentos de control, como son los ECA y los LMP, y de rehabilitación, como son los PAMA y los planes de cierre, ¿no? Hay que acotar de que estos PAMA y estos planes de cierre son complementarios al CEIA. Así mismo se les ha reconocido en esta ley y sus reglamentos, ¿no? Cuando ustedes les pregunten, dime cuáles son los instrumentos sujetos al CEIA o que requieren un instrumento CEIA, la respuesta siempre va a ser DIA, EIA-SD y EIA-D, ¿no? Los demás, los informes técnicos sustentatorios, PAMA, planes de cierre, FTA, todo eso es complementario al CEIA y que evidentemente por ser complementario debe guardar concordancia, ¿no? Un plan de cierre no puede ir en contra de lo que haya dicho un EIA, por ejemplo, detallado, ¿no? Bien, entonces ahora veíamos que existían tres categorías, ¿no? Entonces, ¿quiénes requieren cualquiera de estas tres categorías? Primero, los proyectos de inversión, como por ejemplo el de TPP, ¿no? Es un proyecto privado, público-privado, actividades, construcciones, obras que pueden causar impactos ambientales significativos, ¿no? Entonces, TPP, ubicándolo ya aquí en el concepto, es un proyecto de inversión privado, ¿no? Que quiere ejecutar determinada actividad y que evidentemente va a causar un impacto ambiental negativo significativo. Entonces, la pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto, le va a corresponder un determinado instrumento. Entonces, si es un impacto negativo leve, le va a corresponder una vida, ¿no? Si es un impacto negativo moderado, le va a corresponder un estudio de impacto ambiental semidetallado. Si es un impacto ambiental negativo alto, le va a corresponder un estudio de impacto ambiental detallado. Este último, como ya lo dije antes, es lo que se encarga, ¿no? En determinados sectores, en donde el CELES ha sido transferida esa competencia. Y la exigencia, evidentemente, es que no podrá realizarse, TPP, por ejemplo, no podrá realizar ese proyecto si no cuenta previamente con la certificación ambiental. Eso lo podemos encontrar en la ley, ¿no? Bueno, hay diversos impactos también. Bueno, si ustedes me dicen, ¿cuáles son los impactos? ¿Qué tipo de impactos hay, no? Bueno, en esta bibliografía, bueno, se clasifican los impactos ambientales, acumulativos, negativos, significativos, directos, indirectos y cinécticos. Ya ustedes podrán, luego, darle lectura a cada uno de estos, este tipo de impactos, ¿no? Luego también hay algo que se llama certificación ambiental global, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta nueva figura? Bueno, que tiene ya, si no me equivoco, unos cinco años de creación. Y lo que trata es esta certificación ambiental global, ¿no? Ustedes me van a preguntar, ¿por qué es global? Porque además de aprobar el instrumento, el cinécto, el estudio de impacto ambiental, también puedes obtener todas las certificaciones que implican que lleves a cabo tu proyecto, ¿no? Una vez de que se nace o cualquier otra entidad que tenga competencias en evaluación ambiental te da el ok, tú tienes que tramitar autorizaciones de vertimiento de agua, tus autorizaciones de desbosque, todo lo que está relacionado al tratamiento de aguas domésticas, incluso también a planes de contingencia y también derechos de uso de área acuática en caso corresponde, ¿no? Entonces, todas estas autorizaciones tienen que ser tramitadas una vez que tengas tu certificación ambiental global, pero si tú tramitas tu certificación ambiental global, ¿no? Se te van a aprobar todas estas autorizaciones. Entonces, que digamos que tú ya sales con todo, ¿no? Con tu proyecto de inversión, ya sales con todas las autorizaciones para llevar a cabo tu proyecto de inversión. Evidentemente, luego vas a terminar tramitar otras, como por ejemplo, el inicio de actividades, entre otras, dependiendo del sector en el que tú te encuentres. Pero que sepan que existe este tema de certificación ambiental global, y que está a cargo del FENACE, ¿no? Tiene una regulación específica, ¿no? Y también tiene otro plazo, evidentemente, por la magnitud de lo que implica este procedimiento de iniciativas. Bien, ahora ya sentándonos a FENACE, ¿no? Que quizás es el ente más escuchado, ¿no? Es el ente que ve ahora los proyectos más importantes, como el caso de TPP, ¿no? Que es un proyecto que, de por sí les comento, seguro ustedes ya lo saben, ha desaprobado ese instrumento de gestión ambiental. Porque, bueno, ha considerado, de acuerdo a todo el análisis en conjunto de que las medidas de manejo no son suficientes para mitigar los posibles impactos, ¿no? Ahora, como estamos hablando de FENACE, es importante conocer cuáles son las competencias ya que han sido concluidas respecto a su transferencia, ¿no? FENACE ve temas de energía y minas, ve transporte, agricultura y residuos sólidos, que es el último que le ha sido transferido. ¿Cuáles tienen proceso? Industria, pesca, vivienda y construcción y saneamiento. Cuando decimos en proceso es que ya están llevándose acciones de coordinación entre el Ministerio de Producción y FENACE, por ejemplo, ¿no? Ojo que estas transferencias solamente son para los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Luego, cuando ya se acabe con todas las transferencias de los sectores principales a FENACE, se empezará con los semir detallados, pero que ahora sepan que FENACE solamente se encarga de evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental detallado que corresponde a los proyectos de inversión más importantes y de mayor envergadura de nuestro país, ¿no? Y también hay sectores pendientes, ¿no? Salud, ¿no? Turismo, comunicación, defensa. Ahora, esto supuestamente se tenía que terminar en el 2020, pero ya estamos en 2021 y todavía no hemos concluido ni siquiera con los cuatro sectores que están en proceso, ¿no? Entonces ahí también salón de oreja tanto para el que recibe como para el que entrega. Bien, existe, como ya habíamos visto, en todo sistema existe un principio de articulación, ¿no? el CENACE en particular no es una entidad que opere sola, si bien es cierto es la titular de evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, no es que llega hasta este momento solo, ¿no? sino que también se apoya con otras entidades para poder aprobar estos estudios de impacto ambiental, ¿no? Un poco ya viendo el tema de la articulación en general, un proyecto de inversión, ¿no? empieza con la etapa de planificación, ¿no? Entre los, entre las entidades que promueven estas inversiones, esta proinversión, luego también pasamos ya a una etapa de ambiental, ¿no? Como ya les dije, se nace, hace de que TPP, por ejemplo, tenga la certificación ambiental y también hay otros permisos, ¿no? Como de lana, de foros, y ya la etapa de ejecución del proyecto, bueno, eso ya lo ve OEJA, ¿no? Que es la parte de fiscalización, pero más o menos que vean de que todas estas entidades, bueno, trabajan en articulación al momento de hablar de un proyecto de inversión. Aquí es un claro ejemplo de que el OEJA interviene siempre al final, ya, ¿no? Cuando ya se ejecutó el proyecto. Ahora, ustedes me pueden preguntar cómo es que yo sé que me corresponde una DIA, un ISD, un IAD, ¿no? Entonces, para yo determinar cualquiera de estas tres categorías, debo seguir un proceso de clasificación de proyecto, ¿no? Esto se va a dar siempre y cuando no haya una clasificación anticipada, que es una clasificación que se emite por norma. Entonces, yo tramito mi, le digo, se nace, mira, quiero llevar a cabo este proyecto de inversión, y como no hay una clasificación anticipada, quiero saber qué clasificación le corresponde a mi proyecto. Entonces, ellos evalúan y le dan la clasificación de DIA, de EISD, de EIA, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, también, el CENACE se encarga, como ya les dije, de aprobar los EIA, EIA, y también sus modificaciones, actualizaciones y sus informes técnicos sustentados. El CENACE también tiene a cargo los temas de Registro Nacional de Consultoras Ambientales, ¿no? Ahí están registradas todas las consultoras que están permitidas para la elaboración de los estudios de impacto ambiental y es también lleva, administra el registro ambiental de certificaciones ambientales, ¿no? Si ustedes entran a la página del CENACE, todo lo que ya ha sido transferido, bueno, en principio, en la página deberías encontrar todos los instrumentos de gestión ambiental. Estos son algunos casos particulares, ¿no? En los que ha existido cierta discusión, por ejemplo, el caso de hidrovía amazónica, ¿no? Es un caso también así como de TPP fue un caso también bastante polémico por el tema también de consulta previa, ¿no? Bueno, hay ciertos retos en el tema de hidrovía amazónica, sobre todo por el tema de las comunidades nativas que existen en la zona. También temas que están suspendidos son el tren bioceánico, ¿no? que es un tren que abarca los países de Brasil. Son cinco países, ¿no? Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú también son proyectos grandes que están ahí en la mesa. Entonces, bueno, aquí hay unos aspectos también bastante polémicos, ¿no? Para advertir si es que este tren bioceánico entra a operar o no. y bueno, ese era el tema del Servicio Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que quería que tengan en cuenta. Ha sido bastante breve solamente para que sepan los tipos de instrumentos que se aprueban, cuáles son los complementarios, la entidad a cargo de los principales proyectos de inversión que es el SENACE y los tipos de proyectos como por ejemplo el de TPP, ¿no? Es un proyecto grande, tiene si bien es cierto muchos beneficios para la economía del Perú, pero que también tiene ciertas aristas en temas ambientales, ¿no? Y pues ya vamos a entrar al tema del CINEFA, ¿no? Aquí es donde digamos vamos a empezar a hablar de la fiscalización ambiental, ¿no? El OEFA ya les mencioné es el ente rector de la fiscalización ambiental, ¿no? Que tiene a su cargo EFAs nacionales, regionales y locales, ¿no? El OEFA tiene competencias en temas de regulación, tiene potestad normativa y también en temas de supervisión. Aquí vemos que ya les he dicho en reiteradas ocasiones que el OEFA a diferencia del CINEFA el OEFA sí es el titular del CINEFA, ¿no? Y tiene a cargo las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Como condiciones mínimas de la CESFA, bueno, también ellos tienen que aprobar su tipificación, sus instrumentos legales, deben contar con el equipo necesario y pues también aprueban sus plan EFAs como ya lo habíamos mencionado. Y sobre todo reportan también sus acciones al OEFA, ¿no? El OEFA de hecho tiene una dirección especializada en seguimiento de entidades de fiscalización, pero si no me equivoco se llama CESFA, ¿no? Eso sigue. ¿Qué busca la fiscalización ambiental? Bueno, es, evidentemente también tiene una connotación preventiva en cuanto a que la imposición de la sanción tiene naturaleza preventiva en el sentido de que yo te sanciono también a pesar de que aparte de que es un castigo por lo que has hecho yo te sanciono también para que ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? En ese sentido se entiende la prevención y el control, ¿no? Con ayuda de algunas medidas administrativas que ya las iremos viendo en las otras sesiones. Eso es todo lo que he querido compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, este, a ver, si tienen alguna pregunta, sobre el tema del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? En la otra sesión del otro sábado vamos a ver autoridades competentes de fiscalización ambiental y vamos a terminar también viendo la fiscalización ambiental en cuanto a figura macro, ¿no? Entonces, si no tienen más preguntas, algún comentario, este, gracias a ustedes por haberme escuchado de estas tres horas y nada, nos vemos en todo caso en la otra semana. César, no sé si tengas algo que decir. Bueno, gracias, doctora, por la clase de día, muy interesante. quería consultarte si vas a hacer un control de lectura para la otra semana. Un control de lectura. Sí, entiendo que el doctor Neira ha dejado un artículo de mi autoría para ver el tema de técnicas de protección de protección ambiental en el Perú, pero déjame, déjame, te confirmo, yo creo que más que no, te lo voy a dejar a voluntad de los chicos que lean el artículo porque me faltan dos ponencias, entonces, esa autoridad es incompetencia ambiental y la fiscalización, entonces, dudo que me dé el tiempo para ese tipo de controles de lectura. Ya, no hay problema, no hay problema, entonces, el próximo sábado continuamos con la clase y no habría, pero yo sí, igual, después de las dos clases que se ha tenido, les hago unos cuestionarios de las dos clases. Ah, perfecto. Está bien. Está bien. Bueno, gracias, chicos, por asistir y gracias, nuevamente, doctora, por la clase. No, muchas gracias a todos y espero que la próxima todos participemos aún más. Gracias a todos los chicos que han participado y por también aportar sus comentarios, muy importante. Sí, muchas gracias. Entonces, estamos comunicándonos y nos vamos viendo hasta el próximo sábado. Buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, buenas tardes a todos, gracias.